¡Va! Bueno, ¿qué hace el favor? ¿Lázaro se encuentra aquí? ¿Se buscan Lázaro aquí? ¿Qué voy a dar? ¿Hace falta hablar contigo, mi hermano? No, no, cuando tú quieras, cuando tú quieras, dale. No, ahora mismo. Oye, olvídate de eso. Oye, quédate aquí, tranquilo. ¡Tranquilo! ¿Pasó algo? Fíjate, el peor defecto que puede tener una persona es estar oyendo lo que los demás hablan para estarlo repitiendo por ahí. Mire, Francisca, usted no tiene por qué molestarse. Porque yo lo único que hice fue alentar a María Antonieta. Porque ella se preocupa muchísimo por Ernesto. Yo también. Quizás mucho más que María Antonieta. Pero fíjese si se viene a alentarla. Que mire cómo andan las cosas. Bueno, si eso es verdad. Ay, ojalá Mauricio haya podido convencerlo. Todo por culpa de esa. ¿Y esas caras? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar, hija? Lo que yo veía venir. Ernesto. Sí. Salió a buscar a ese marido de Adriana. ¿Tú no pudiste impedirlo? ¿Pero qué iba a hacer, Antonieta? Si Mauricio que estaba aquí no pudo. Yo no sé. ¿Y ahora qué voy a hacer? Veja, veja. Sí. Ah, he visto. No, no, yo no sé nada. ¡Lázaro y Ernesto! ¿Pero usted está segura? No, no, yo no tengo la menor idea. Ay, no me ponga más nerviosa, por favor. Sí, sí, yo le aviso, yo le aviso. Despreocúpese. Está bien. Chao, hasta luego. ¿Qué es lo que hay con Lázaro y Ernesto? Cuéntame. Ay. Oye, pero es que vuelvo y te repito, porque me da la impresión de que tú estás un poco sordo. Oye, tú no eres nadie, ¿tú me entiendes? Estás equivocado, compadre. Evidentemente, por desgracia para ti, el que está con Adriana ahora soy yo y tienes que respetarlo, ¿está bien? ¿Quién te dijo que tuve un problema de respeto, tú? No, ¿qué cosa es entonces? De derecho, mi socio, tú me entiendes, de derecho. Y por si tú no lo sabías, te vas a enterar ahora. Todo lo que yo me llevé es mío, tú me entiendes. Lo que me llevé, lo que está dentro de esa casa, lo que lo compré yo con mi dinero, ¿qué pasó? Mira, cuando tú quieras, tú puedes ir de ahí y recuperarlo. Ahora, Adriana, procura no molestarla más. Y lo que no es tuyo, ni lo toque, ni lo rompa, ¿está claro? Oye, oye, tú lo que tienes que hacer es ahorrarte con el parque. Oye, pero ¿dónde se habrán metido esta gente? Ni el rastro de ellos, para que tú sepas. Ni las moscas se vayan ahí abajo. Yo no debía que haber dejado a Lázaro salir, ¿entiendes? Él andó y él es uno solo. Yo no sé, me momié, yo no sé qué me pasó. No, y la pobre Adriana a lo mejor no sabe ni lo que está pasando. Pues yo no voy a esperar más. Voy a salirlos a discutir ahora. Pero ahora, papá. ¿Papá? Ay, no puedo más que dolor. Ay, tu gimnasio está muy bueno, la gente es maravillosa. Pero yo no vuelvo, ¿sabes? Tienes que seguir. Los dolores desaparecen y después te acostumbras. ¿Qué tal? Ya, gracias. ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, prefiero un té, adelgazante. Mira cómo estoy, gorda. No, 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 tremendo. Si sigues así, de la pasarela, directo para el sanatorio. Quizás era él, mami. ¿Y papi? Llamo que iba a llegar tarde. Últimamente está... ...de él y un ministro. Tú nunca habías dudado de sus reuniones. ¿Qué te está pasando últimamente? No, nada. Nada. Tú siempre dices que nada. Tú no confías en mí, ¿eh? Ay, no, mija, no. Es que hasta apenas me voy a apuntártelo. En el último desfile tu padre se puso de una forma que vaya. ¿Qué hizo? Mirando a la modelo como nunca lo había hecho. Bueno, por lo menos delante de mí, ¿no? Pero miraba a alguna en particular, no sé. No. ¿Seguro? No, no, las miraba a todas. Pero mirar, mirar. ¿Tú no crees que estaba un poquito paranoica, eh? Llámala ahora de esa forma. Bueno, dale, vamos antes. Ayúdame ahí a hacer el té que yo también voy a tomar. ¡Vamos! A mí lo que me parece una locura que te lance así para la calle sin rumbo fijo. ¿A dónde tú piensas ir, muchacha? Bueno, no sé. Ernesto bien puede ir a casa del papa. O a la feria. Yo me voy, Nico. A lo mejor Jenny se vea algo. Yo voy contigo, chica. Míralo ahí. ¡Ernesto! 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 Yo conozco bien a Lázaro y sé todo lo que ha hecho sufrir Adriana. Espero que ahora con las cosas que Ernesto le dijo, la deje en paz, ¿no? Ojalá. Pero Lázaro es de los que no se cansan. Tú verás. Pues mira, que si él sigue molestando, se las va a ver conmigo, ¿sabes? Y yo no voy a resolver las cosas tan diplomáticamente como Ernesto. ¡Uy! ¡Qué belicoso! No, que va. Si yo estoy por la paz y la distensión. Es que yo no te conocí a esa faceta. Bueno, cuéntame. ¿Hablaste con Gladys? ¿Le dijiste que te vas a vivir conmigo? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no, Mauricio! Es que me da pena decírselo. Porque eso significa que se tiene que quedar con... ...con Rocío otra vez. Ah, no, si el problema es que te da pena, se lo digo yo. No, 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 no. Deja que ella ahora está en alza contigo. ¡Mami! Sí, Juana María Arcano. Vete con Mauricio. Que desde que él llegó a estas loquitas por soltar el bombazo. Ahora yo se lo compadre. No, Gladys. En realidad, el de la idea fui yo. ¿No? Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. ¡Ay, mami! Mauricio sabe lo que estoy diciendo. ¿Verdad, mami? Lo que sí quiero es una cosa. Que acaben de decidir su situación. Porque ese para allá y para acá, esa inestabilidad, no es buena ni para su relación, ni para Rocío. Acaban de componer sus vidas. Sobre todo tú eres la indecisión personificada. El tema, Lázaro, queda cerrado entre nosotros. Se acabó ese asunto ya. Venga. Está bien. Pero no te creas que yo... ¿Qué dio? Yo no sé. Pero creo que Lázaro es capaz de volver a ser una de las soluciones. No, no. Si lo único que le quiero hacer es venir y llevarse los cuatro tarecos que le quedan aquí. El metáreco no, tampoco así. No. Tú sabes que no dio un sentido figurado. A mí esta casita me encanta. ¿Te gusta? Sí, como mismo me gustas tú. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo soy yo? Tú eres una ama de casa ejemplar, chiquitita, bonita, linda, ardiente. Ernestico. Despiértate, Ernesto. Ernesto, que quiero hablar contigo. Ya, 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 ya. Después, después, después. No, después no. Tiene que ser ahora. No, no, no. Después hablamos, después hablamos. Ernesto, por favor, escúchame. Después hablamos. Que se me va a hacer tarde. Llevo mucho rato esperando para que te levantes. Chicano, no te das cuenta que yo no quiero hablar ahora. Pero escúchame. Dime. No fue justo lo que hiciste anoche. Nos dejaste aquí esperando y sin noticias. Yo no me llamé aquí a la casa y hablé contigo y con Francisca para tranquilizarla, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y eso te pareció suficiente? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sabes los detalles? No, Ernesto. Yo lo que quiero es saber si tú has comprendido que todo lo que te advertí con relación a Adriana es cierto. Hermana, mira, acabas de entender. Adriana a mí no me llegó a hacer nada. ¿Bien? Amá, yo no sé por qué tú la tienes cogida con ella. Yo no la tengo cogida con tu musa. Por favor, Ernesto, con tantas mujeres libres que hay en esta ciudad, ¿por qué tienes que venir a fijarte precisamente en ella? Muchacha, tú no te das cuenta que Adriana no tiene nada que ver en esto. Lo que he hecho es bajo mi responsabilidad. Está bueno ya, por favor. Sí, y por suerte no hay que lamentar males mayores, como diría Francisca. Ernesto, tienes que tener cuidado con ese hombre. Y por favor, revisa lo de tu relación con Adriana. ¿Tú sabes que yo no tengo que revisar ninguna relación con Adriana? Qué chiquillo eres. Chao. Sí, yo me voy a ir para que descanses. La vida te va a demostrar que yo no tengo nada en contra de tu musa. Por favor, sé un poco más juicioso. Ya. Está bien. Descansa y repongo tus fuerzas para que puedas pintar. Supérdame esto aquí para abrirle la puerta. ¿Quién es la dichosa? Hoy Matilde cumpleaños. Venga. Entra. Siéntate. No, me voy. Y disculpa, miñico. Se me olvidó que tú siempre le pones flores. Olvídalo, olvídalo. Siéntate, anda. Oye, yo vengo más a tu casa que tú a la mía. No me gusta molestar. Tú nunca molestas, chico. Además, si me haces compañía... Gladys. ¿Tú sientes la soledad? Claro. Si Jenny y Rocío siempre están para la casa de Mauricio. No, no, no. No es a la soledad que yo digo. Yo digo la soledad que yo siento. En realidad me he acostumbrado. Y me voy, que Adriana va a pasar por casa. Gladys. Toma. Esta es tuya. Guárdala. ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿tú crees que es posible obtener esta plaza de diseñador? Sí, bueno. Me alegro. Me alegro porque me hace falta resolver eso lo más pronto posible. Esta muchacha de que te hablé, la costurera, es una buena diseñadora. Y la casa necesita uno cuanto antes. Esta plaza de diseñadora, bien que la podemos radicar. O bueno, mira, si tú quieres, puedes buscar una plaza que tú ya tengas, ¿no? Y me avisas luego. Para hacer una conversión. No, perdóname. Yo prefiero la radicalización de la plaza. ¿Sí? Vamos a trabajar en ese sentido. Sí. Te lo agradezco. Te agradezco muchísimo. Y me das una gran noticia. ¿Hala tiene mucho trabajo? Imagínate recogiendo los informes de los departamentos. Entonces no tienes un minutico para mí. ¿Cómo te van las cosas con Ernesto? Las cosas conmigo estancadas. Bueno, se impiere que con alguien van progresando, ¿no? Ajá. Exacto. La Adriana sigue ganando terreno. ¿Y Ernesto contigo? Sí, hija, ni me mira. Vamos, que no se diga. Mira. Tienes que tomar ejemplos de las que no se milanan frente a las dificultades, querida. Sí, y parece que Ernesto también se mueve con ese criterio. Sí, desde que ayer fui a ponerle los puntos sobre las IES al que era marido de Adriana. No me digas. Cuéntame. Ay, no, ahora no, Camila. María Antonieta es citada de recorrido por los departamentos y no quiero que me cojas fuera de mi puesto. Ay, me vas a dejar así con las ganas. Ay, en otro momento, Camila. Ay, oye, se comenta que hay un contrato de publicidad para unos modelos y que Mauricio es el fotógrafo. Ese es otro que bien baila. Ni siquiera me ha sacado las fotos para el dossier. Ahorita llega Walter y yo aquí esperando. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de matar dos pájaros de un tilo. Sí. No es mala idea. No, querido. Modista es una palabra que se utiliza también para los hombres. Es que Fabián es nuevo en este mundillo. Pero yo me encargaré de enseñarle y mostrarle los secretos de la moda. ¿Verdad, querido? Bueno, si eres buena profesora, me pongo en tus manos. ¿Cuál es el orden del día? Esto es una asamblea, ¿no? No, precisamente, María Antonieta. Es que yo le estaba mostrando las distintas áreas a Fabián, que le muevo aquí en la casa. Ya veo que te estás comportando como una excelente guía. Pero resulta que existen disposiciones que norman la permanencia de los trabajadores en sus respectivas áreas. Y también existen las que te pueden indicar a qué horas puedes hacer tus tours. ¿Entendiste? Sí, señora. Vamos, querido. Chao. Chao. Esto es el colmo ya. Dime, Roberto, ¿cuándo vas a hacerme el primer entalle? Llevo días esperando por ti. Bueno, hoy tengo un problema, María Antonieta. Mira, me gustaría que hicieras un esfuerzo. Realmente estoy esperando por algo que es bien sencillo para ti. Tienes todas las razones. Entonces. Entonces hoy, cuando termine con el taller, nos vemos. Perfecto. Me gusta que sigas siendo tan comprensivo. Tenía que ser precisamente hoy. Roberto. Perdóname, pero ¿tú no crees que ya tú has fumado demasiado hoy? Cuídate. Ay, Gardenia. ¿Qué sería yo sin ti? Carmen. Necesito que me entregues tus diseños lo antes posible. María Antonieta me avisó que el día está al caer. No quiero dejar nada pendiente, ¿sabes? Bueno. Entonces tendré que trabajar en la casa de madrugada. ¿Tú crees que te puedas quedar con la jefatura del departamento mientras estoy de viaje? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre eso, Jorge? ¿Tú no sabes que yo no tengo a nadie que me ayude con machos? ¿Y que ese niño está que va a acabar conmigo? Ya, ya. ¿Qué convenciste? Ay, Dios mío. Seucide y abandonada, ¿eh? Besado. Sí, lo de siempre. Vaya señora. ¿Se puede saber por dónde te andaba? Ay, no, no. No, no empieces. Hasta en eso te vas a parecer a María Antonieta. Oye, ni jugando, ni jugando. ¿Sabes qué? Te tengo una propuesta. ¿A mí? Deshonesta. A lo mejor, cariño. Ay. Necesito que te quedes con la jefatura del departamento mientras voy de viaje. ¿Qué? ¿Qué tú dices? No, no, mi vida. No, ni pensarlo. ¿Tú no ves que ahora yo estoy en plan conquista? Control, Georgina. Que los excesos tienen un precio, ¿eh? Sí, tiene montada a María Blada y la vieja reina. Yo lo conozco. Ay, hijo, que voy a hacer al César lo que es del César. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, muy bien, gracias. No crees que me he olvidado de su aspiración a cambiar de plaza. Bueno, más bien Jorge, no me permite olvidarlo. Ay, se lo agradezco. No, no tienes que preocuparte. Es un bebé. Permiso. Me parece un poco falsa. Pero a lo mejor me equivoco. Ay, Adriana. Con ella nunca se sabe. Por eso decidí terminar el entayo y no quedes esperando el Poblar Viene. ¿No puedes hacer las dos cosas? Imposible. Me comprometí con María Antonieta en terminarle su vestido para hoy. Roberto. A lo mejor yo abuso de tu confianza, fíjate. Pero a mí me gustaría ver lo que has hecho hasta ahora. Tú nunca abusas de mi confianza. Mira este diseño, que parece sencillito. Tiene su cosita. Sí. Ahora, cuando le vaya a poner las mangas. Que van aquí. Lo que nunca me pasa. ¿Qué te pasó? Ya me equivoqué. A ver. ¿Y ahora qué hago, Adriana? ¿Cómo tú dices? ¿Qué le pasó al vestido? ¿Cómo lo oyes, señora? Lo corté mal. Lo único que puedo hacer es cambiar el diseño. Hay algunos indelapiados que no se ven mal. No. No puedes cambiar el diseño. No puedes porque yo lo quiero así. ¿Está claro? ¿Pero qué está pasando contigo últimamente? Me equivoqué. ¿Usted nunca se equivoca? Sí. Alguna que otra vez. Pero sé enmendar mis errores. María Antonieta. Tengo algunos problemas personales. Perdóname, Roberto, pero ningún problema personal te justifica. Tus problemas personales, amor, resuélvelos fuera de aquí. Cuando vienes a trabajar, tienes que dejarlo a la puerta. ¿Tú te imaginas, Roberto, si cada uno de los trabajadores de esta casa trae acá sus problemas personales? ¿En qué nos convertiríamos? Roberto, no tienes justificación. ¿No? Señora, yo estoy haciendo más de lo que puedo. No lo creo. Siempre se puede hacer algo más. Tú eres un profesional, Roberto. Por favor, no me defraudes. Siempre he confiado en ti. Vaya a su estrés, yo me quedo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Tengo cosas que hacer. Hasta mañana, princesa. No entiendo. Porque él había quedado en verse con su hijo. Ay, Adriana, sabrá Dios todo lo que pasó allá adentro. Sé que qué cosa es posible. Si no fuera porque Creita se está yendo más temprano, yo me quedara con él, pero mami se me está quedando sola. Adriana, ¿quién se te veo? Dime. Pero ya nos habíamos visto hoy, ¿no? Sí, claro. Pero quería hablar contigo algo sobre la plaza de diseñadoras. Ay, alguna buena noticia. No, no, no. Eh, Adriana, Jorge, chao. Chao, chao. No, por desgracia, no. Pero María Antonieta me estuvo preguntando por ti. Y como es lógico, le dije lo que podía decirle, ¿no? Cosas buenas, por supuesto. Ah, te lo agradezco, Jorge. Ahora debo irme. Pero, ¿por qué esa prisa? ¿De esperar a alguien? Me preguntaba tonto, ¿verdad? A las mujeres bellas siempre las espera alguien. Por cierto, sigue separada de tu marido. Buenas. 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 Chao. 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 ¿Ya te va? Sí. Eh, Ernesto, en esto no fue lo que habíamos quedado. Quiero darte una sorpresita. Vamos. Bueno, parece que tu amiguita enganchó al pez. Eso confirma mi teoría de que las mujeres bellas siempre tienen dueño, muñeca. Un segundito, vale. Tú sabes que no se puede y que mi nombre es Alejandrina. Bueno, gracias. Y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, muñeca. Y como dicen en Ciguanay, perdiste güero, calabaza y miel. No, Alejandrina. No. Porque en última instancia siempre me quedas tú. O no. Mujeres. Sí. Eva. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Y es usted por aquí? ¿Casualidades? Ah. Tengo el carro ahí, vamos, yo te llevo. Ay, no, no, no se moleste, no. Vamos, no es molestia, vamos. Ay, qué pena. No. No. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me está poniendo nerviosa ¿Pero nerviosa por qué? Mira, yo te prometo que te voy a dejar justo en la puerta de tu casa Fíjese que voy a confiar en su palabra ¿Por qué me trata de usted? ¿Cómo? Para ti quiero ser sencillamente Andrés ¿Andrés? Bueno Sabes que necesitaba verte De verdad que me estás poniendo nerviosa Andrés Pero estate tranquila, si yo no te voy a morder Mira, Eva, yo sé que esto es... Bueno, es una locura O sea, pero es que lo necesito Tengo que verte casi constantemente ¿Tú crees que... No sé, que la relación nuestra puede hacer algo más que una amistad? Bueno, es que... Así... Así de repente yo... No sé, yo tengo que... Que pensar, no sé Sí, que sí Claro Es por el diseñador ¿Por qué no? No 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 Él... Es agua basada Ajá Bueno, entonces tú crees que... Pueda tener una esperanza ¿Tú crees que no me doy cuenta? ¿Eh? Yo lo que no sé es a dónde tú quieres llegar, Camila Al final Me enteré que estuviste por el desfile Y no precisamente preguntando por mí Yo sé que las cosas entre tú y mami no andan muy bien ¿Cuál? ¿Quién quiere saber qué te habrá dicho tu madre? Nada que no sea la verdad Tú la podrás engañar a ella, pero no a mí Y te veo venir, por favor Procura parar Baja el tono Déjate de chiquilladas Ustedes no se pueden negociar Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa Cualquier cosa Porque eso no ocurra Listo Llegó que es riquísima la carne de puerco ¿Te gusta? Como el espagueti Mira Ya, no seas mentiroso ¿De verdad te gustó? De verdad Qué bueno Porque dicen que el amor entra por la cocina Y por eso Me imagino que Jorge haya comido muchas veces de tu mano Jorge nunca ha comido de mi mano No sé por qué dices eso Porque él solamente es un compañero de trabajo ¿Sí? Sí Pues de la manera en que te miraba hoy Si yo lo fuera a pintar Le ponía así Los ojos botados para afuera ¿De verdad? Mira Jorge solamente se está interesando por mi cambio de plaza Dice que tu hermana le estuvo preguntando Estará pensando en ti como diseñador Ojalá Mi amor ¿Tú sabes que ella ha cambiado un poco conmigo? Sí Hoy estuvo por el taller y conversamos Está mejor eso, ¿no? Qué feliz yo soy contigo Óyeme Dime Tú no le habrás contado nada a tu hermana de nosotros La chica No ¿De verdad? De verdad ¿De verdad, de verdad? De verdad, de verdad Te dobro ¿De verdad, de verdad? De verdad, de verdad De verdad, de verdad Te dobro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy propio de ti eso. Siempre respondes con una pregunta. No, yo lo que creo, ¿sabes qué? Que tú deberías ocuparte un poquitico más de tu sobrino. Ay, María Antonieta, precioso es lo que hago yo durante todo el día. Porque quién es la que cocina, quién es la que lleva la ropa a la lavandería, quién es la que... Francisca, por favor, que no hay que hablar de eso. Yo quiero decir que Ernesto ya no para en esta casa. Nunca se puede hablar dos palabras con él porque no está. Ah, ¿por qué él se quedó a dormir en casa de su novio? Ja, desperdiciando la vida. Qué manera de ese muchacho, caballero. Es terrible. Ya no coge ni un pincel en sus manos. Ay, porque él pinta ya a casa de Adriana, él siempre me lo dice. ¿Qué va a pintar? ¿Qué va a pintar en casa de Adriana? Francisca, no seas ingenua, por favor. ¿Qué va a encontrar en casa de esa costurera? Esa muchacha no debe tener ni temas de conversación para mi hermano. Ay, María Antonieta, me da pena contigo porque veo que no te gusta nada la novia de Ernesto, ¿eh? Pero parece que él está muy embullado con ella. Oye, como toma Lázaro. Aunque perece un poco preocupado. Lázaro es lo que es un tipo muy conflictivo, Luisa. Oye, yo no sé cómo Adriana lo pudo aguantar tanto. Bueno, hijo. Vamos, y tú. Perdónenme. Papá, por favor. No, 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 te lo estoy echando a perder. Pero este se me a perder. Y ahora está más que echado a perder. Bueno, cada vez que compran una botella de ron en la misma, hasta que no ven el fondo, no paran. Yo no sé qué va a pasar, ¿no? Porque papá con el lío y el brete de acompañar a Lázaro a la feria esta quincena cero, para que tú sepas. Yo no sé cómo tú puedes, mi amigo. Así es mi vida, Luisa. Así es mi vida. Eso es para que aprenda. Aunque tú tienes bastante suerte. Porque Lilo tendrá sus cositas y su bobería, pero no es igual que estos dos. Ay, mi nene, pero es un mojariego, que es lo mismo. Ah, pero ahora te diste cuenta. ¿Eh? No sé qué voy a hacer. ¿Tienes tan malo? Y a Lilo empezó a hacer. Ah, ya la mamá. Eres mala, traicionera, sin decoro. Tú no sirves, me lo dice la razón. Mi mamá, y que me quiere con desvelo. El de madre no es amor. Si no a mí se ve que todavía no ha dejado de pensar en él. Que todavía quiere a un muertazo. Mira, Mari. Ya yo me di de aquí a aquí. Y midiendo así, dan dos sabanitas para la cunita del niño. Dos sabanitas para la cunita del niño. Lo único que tengo que hacer es descoser esto, porque esto era para que fuera contún, ¿no? Entonces ahora lo descoso y se lo pongo, se lo agrego a la sabanita para que también sea contún para niñas. Se contún para cunas. Claro, para que no se le salga. Ay, mamá. Para que no se le salga. Ay, mamita. Oye, mejita, tienes que buscar el hilo de poliéster, porque desde que se lo di a tu marido para entizar los cordones, no aparece. Y en esta casa no hay duende. En esta casa no hay duende. Oiga, mi Alfredo, ¿usted se está burlando de mí? ¿Yo? ¿Por qué usted pregunta? Hombre, ¿por qué hace rato que está repitiendo lo que yo digo? ¿Yo repitiendo? No, no, yo no estoy burlando ni de usted ni de nadie. ¿Tú estás oyendo, Mimi? Sí, Alfredo. Discúlpame, nene, pero yo también te escuché. Tú estás repitiendo. ¿Que yo estoy repitiendo? Sí. ¿Que yo estoy repitiendo? Sí. ¡Mentira! Lo que pasa es que ustedes no están locas. Y lo peor de todo es que me van a volver locas a mí. Me voy para la calle. Está bueno ya. Están dos mujeres. ¿A qué hora? Me van a volver locas a mí. ¿Y esto qué cosa es ahora, mamá? Ay, Maritere, yo no lo puedo creer, Maritere. Yo no lo puedo creer otra más, Maritere. La pila, la vela. Maritere. Y ahora repitiendo, esto es el colmo, Maritere. Ay, pero a ti te da gracia, Maritere. Es que es lo más cómico eso. Mira, Maritere, por Dios. Dale, anda, a ver si acabo de hacer la sabanita para el chiquito. Después de esto me voy a ir a dar un buen masaje, porque tengo los músculos. Es chupirito. Esa falta de ejercicio. Yo vengo todos los días. Pues creo que te van a tener que dar una medalla. Yo vengo porque no me queda más remedio, porque este cuerpo es mi instrumento de trabajo. Ay, Eva. Dios traje tanto en las pasarelas. Pero... Parece que mi destino va a ser quedarme para incendiarle a los jóvenes. Ay, Jen. Qué trágica eres. Yo no veo nada de malo en enseñar lo que uno sabe. Además, los muchachos valen la pena. ¿O no? Bueno, eso mejor dicen los Georgina. Sí, ya me dijeron que no se pierde ni una clase. No, ahora ya no va tanto. No, después que el peje parece que picó. Jenny. ¿Y tú crees que las relaciones esas con tanta diferencia de edad les irá bien? No sé. Son generaciones de diferencias. Yo pienso que a la larga no les puede ir bien. Yo respeto tu opinión, porque tú tienes más experiencia y todo eso. Pero para mí el amor es uno solo. Y eso de la diferencia de edad... No tiene nada que ver. Entonces estás enamorada de un hombre mayor que tú. Hacia el día que no venís. ¿Qué pasó? Me quedó muy malo el último café. Tú sabes muy bien que tu café es el mejor café de edad. Que no haya venido porque tengo mucho trabajo. Yo te extraño cuando no vienes. Eso tú lo dices en el corazón. En realidad no había venido porque quería tener bien claro lo que te voy a decir. Tú y yo nos conocemos hace tiempo y machimbramos bien. Tengo miedo. ¿Pone qué, te gustó? No soy especialista, pero me gusta lo que haces. Hay una pila de arreglos míos. Cuando grabemos, vas a ver mi nombre en la portada del disco. No sé, Ariel. No sé. Pero creo que deben firmar el contrato. Tú ves, yo lo sabía, lo sabía. Sabía que me ibas a decir que sí. Tú sabes una cosa. Yo salí a ti. ¿Y te gustaría parecerte a mí? Mueve, suave, suave nada. ¡Pesa, güey! No, 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 no. Vas a tener que subir por ahí. ¿Sabes dónde? Por una soga, coño. Por una soga vas a subir. No te preocupes en el estuario, esto es terminado. Qué tipo este, ¿no? Dale, Lilo, dale. Dale. No te preocupes, yo te lo pongo a Dios. ¿Y este camión? Permiso, oye. ¿Adriana se muda? ¿Adriana la muda? ¿Cómo te la muda? Oye, oye, oye. No vas a sacarme a nadie. No vas a sacarme a nadie. Tú lo que eres un abusador. Miezo, no se ha matado ni suena. Oye, ven acá, chico, que te está hablando un hombre. ¿Qué es lo que pasa? Oye, viejo. Viejo, salí un medio, ¿cómo? Dale, Lilo, vale. Sí, sí. Oye, oye. ¿Qué te pasa es contigo, chico? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, viejo? Oye, yo lo que me da la venta. Cuidado. Cuidado eso, ¿no? Oye. Oye, ¿qué es lo que te pongo? ¿De cuánto? ¿Qué es lo que te pasa? Oye, yo lo que me da la venta. ¿Para qué sepa, oíste? Oye, viejo. Y me llevo lo que yo quiera, para que sepa. Oye, viejo. Oye, ¿qué pasa? Yo sabía que esto iba a pasar. Ay, mi madre. Toma, ponle eso ahí. No, no, no. Un momentico, Ernesto, por favor. Un momentico, nada más. Un momentico. Adriana. Ay, qué bien. Usa mi refrigerador mientras tanto, antes. No, Ñico, no, no se lo agradezco. No hace falta, ¿verdad? Sí, hace falta. Y además, voy a traer el televisor. No, Ñico, no hace falta. Te voy a traer uno de la casa, ¿eh? No, hombre, no. Lo traigo. Ahora mismo. ¿Qué te metes? A hostal. A ver, Ernesto. Déjame echarte un poquito de esto aquí. Te va a arde él, te va a arde él. Está mejorando. Me aburriste. Mira, papá, yo sigo pensando que tú no debes hablar con mi mamá. Tengo que decírselo, Ariel. Si Cristina después se entera, va a ser peor. Mira, yo digo cualquier cosa en la escuela y nadie le va a decir nada. No insistas. Además, tú sabes que a mí no me gusta decir mentiras. Ay, total, si ustedes cada vez que se ven, en vez de discutiendo, no van a tener la oportunidad de decirle nada. Tienes toda la razón. Tu madre y yo no nos llevamos bien. Pero tampoco me gusta hacer nada a sus espaldas. No, mira, está bien. Díselo todo si tú quieres. Pero no discuten porque es mi grupo que está en juego, ¿viste? Nada, yo confío en ti y yo sé que tú lo vas a resolver. Bueno, ¿qué? ¿Echamos otro partidito? Bueno, dale, vamos. Ahora sí, estamos bien arreglados. ¿Aquí no cabemos, papá? Padre, bajito. Aquí todo coge su acotejo, chica. Yo no sé. Mira, él lo que tiene que hacer es devolverle las cosas. Adriana, ¿cuál es la tacañería de Lázaro? ¿Tacañería de qué? ¿Será Bobo él? Lázaro es mi socio, Marlene. Lázaro es mi socio. ¿Me entiendes? Y si él tomó una decisión, yo la cato. Y se acabó. Y lo que tengo que hacer es apoyarlo. ¿Así? Aparte, mi cielo, aparte. Tú sabes, por ejemplo, cómo acomodamos las cosas. Hacemos así y el televisor lo ponemos en el cuarto. Tú sabes lo que está delante de un TV echándote la película del sábado, relajadito, ¿eh? Acostadito. ¿No te gustaría, eh? ¿Y el refrigerador, papá? Marlene, no sé. Eh, eh, lo ponemos en un lugar y cogemos y le metemos dentro, no sé, una tartara de hielo, hacemos duro frío. Pero es que a ti nada te cuadra, vieja. Si es el miércoles te toca el jueves y si es el jueves te toca el miércoles. ¡Ah! ¿Y a ti qué día de la semana te toca, chico? Padre, qué salación con esta mujer, Lázaro. ¿Qué pasó ahora, papá? Se ha hecho calmado tremendo lío por el problema del televisor y las boberías esas. ¿Tú quieres que yo hable con ella? No, no, no. Tú no tienes que hablar con nadie, Lázaro. Aquí el jefe de la casa esta soy yo. Yo te dije que sí. Y se acabó el cuento, para que sepa. ¡Oye! ¡Hale más javito ahí! ¿Lupi hubieras hecho eso antes? ¡Eh! Ya no es momento para eso. ¡Qué barbaridad, compadre! Que una de estas tipas es fuego y fuego. Ven acá, papá. ¿Pasó algo? ¿Eh? No pasó nada, Marlene. No pasó nada. Mira, Lázaro, tú me disculpas, pero tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Esas cosas que tú intentas traer para acá no caben. Está bien ya, Marlene, no sé, las vengo. Me las llevo. Pero por lo menos déjame tener un tiempo aquí. No sé, yo te lo prometo que hago cosas con eso. Óyeme, tú no tienes que llevarte nada. Y tú, te callas. ¿Está claro? ¡Te callas! Pues yo no me callo, papá. Porque la que te tiene que enredar con el trapeador soy yo. Está bien, y para eso eres mujer. Extiende, tienes que enredarte con lo que te toca. ¿Qué cosa es, caballero? ¿Qué es lo que pasa aquí? Nada, Lilo, que aquí no cabe más nada. Eso es todo. No, pero eso no tiene lío. Cualquier cosa lo metemos para allá, para el cuento y ya, no hay lío. Ay, no hay nada por darse un baño a esta hora. ¿Y ahora ella te da masaje? Enseguida que le dije que era tu mamá, me pasó. Claro. Claro. Yo también le dejé su regalito. Eso siempre ayudó. Ay, pero ese gimnasio estaba repleto hoy. ¿Sí? Sí, había una gran entidad de muchachas de allí, de tu casa de moda. Había una... ...de todos lados de ella. Y ahí va. Y ahí va. Y ahí va. Sí, sí, seguramente. Ella no falta ni un día. Figúrate que tiene un complejo con su gordura. No, yo no le dije un buen cuerpo. Ella es mayor o menor que tú. Tenemos la misma edad. Bueno, con la diferencia que ella tiene el cerebro vacío. En la sutil es muy famosa por su... ...agilidad mental. Camila. Mami, te lo digo así... ...para que copies el mensaje. Eva tendrá un cuerpo bonito. O sea, más joven que tú. Pero jamás tendrá tu toque y tu elegancia. Tú dos. Jamás. Ni esos mejores tiempos. Aduladora. Ay, cómo te quiero. Hasta el agua caliente pude echarle esta losa. Claro, imagínate toda la noche aquí. Yo lo iba a fregar, pero anoche me sentí mal. Y me tuve que acostar, no lo pude hacer. Ah, pues mira, si te sientes mal... ...no deberías tomarte esa leche. Ay, pero Francisca, es que no me puedo ir sin desayunar. A lo mejor me dan algo por ahí. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que te sientes mejor. Así que no me dejes esa losa ahí. Esa, bueno, por allí. ¿Qué trabajadora tú estás hoy? Muchacho, ¿y tú dónde te quedaste anoche? En casa de Adriana. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidaron las sábadas? Oye, María Antonieta te estuvo esperando toda la noche. Parece que tenía urgente hablar contigo. Bueno, pero si quieres comer, siéntate que yo te sirvo. Después de la veo. Oye, podías haber llamado para decir que no ibas a venir, ¿no? Que tú me quisieras tanto, ¿no? Sí, yo sé que te quiero y tú lo sabes. Mucho que te quiero. Bueno, estas manos me pierdas, así que ya está hablando. Yo quisiera saber... Pero, ¿qué es? A ver, Ernestico, quita las manos. Déjame ver, pero mira para eso, eso es un golpe enorme. ¿Dónde tú te hiciste eso, Ernestico? No, 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 eso... No, Franca, ya. Ay, eso me está pareciendo cuando tú venías del colegio y tenías algún problema con un muchacho. ¿Es así o no? No hay que se equivocó conmigo. No sé por qué tengo el presentimiento de que ese fue el marido de Adriana. ¿Es o no es verdad? Ha pasado el día de hoy los viejos, porque el día de hoy... Ah, tú ves. No le vas a decir nada a mi hermana, le es capaz de ir y hablar con la cerró. Pues mírame, a ver. No. Sí, oye, oye, Ernesto. Ernesto, por favor, Ernesto, venga acá para ponerte algo en ese golpe. Vamos, Jenny, hija, que ya es tarde y tienes que ir a trabajar. Ay, no, no quiero. ¿Pero qué cosa es eso, Jenny? ¿Así tú piensas educar a Rocío? A Rocío tiene que entender que a su mamá no le gusta el trabajo que está haciendo ahora. Oye, no quiero malos ejemplos. Ya bastante es que no se separa el muchachito de los altos. Ay, mami, ese muchachito es inofensivo. Bueno, el diablo son las cosas. Oye, y hablándote de la gente de los altos, anoche sentí ruido en la escalera. Me asomé y vi a Lázaro con los dos hermanos subiendo unos muebles y un refrigerador. ¿Serán los muebles de Adriana? Yo no puedo creer eso. Oh, oh. ¿Qué va? Tengo que verla. Esto no me huele nada bien. Oye, pero es que lo de Adriana nunca termina. Pobrecita. Imagínate con la sombra de Lázaro detrás. Hola. Buen día. Buenos días. ¿Algún precado? No. Entró una llamada, pero era de Brasil y se cambió. Ese tiene que haber sido Saez. María Antonieta. ¿Sí? No, unos documentos que le faltan a su firma, pero no se preocupe, yo se los alcanzo a su despacho. Eso es. Chao. Mire, este es para que lo revise y este para que lo firme, por favor. Sí. Déjamelo aquí. ¿Necesita alguna otra cosa? No. No. Por un momento, gracias. Roberto. Pero eso es lo único que tú vas a comer. Oye, me no puede seguir así. ¿Qué te pasa? El estrés. El mal del siglo. Yo tengo demasiadas cosas en la cabeza, Adriana. Sí. Y seguramente la directora no te deja en paz. ¿Pudiste resolver el problema del trapeado? Por fin el dichoso vestido está listo para entallar. Ni sé de una razón. Eso fue que no estabas concentrado, muchacho. Y tienes toda la razón. Los problemas con Ariel no me dejan concentrarme. ¿Pero por qué, Ariel? Tú no me dijiste. Que ya él se sentía de lo más bien porque estaba en el grupo. Creo que te preocupas demasiado. Por un lado, me comprometí con él en representarlo en la escuela para que lo dejara firmar el contrato por el grupo. Y por el otro, que está su madre. ¿Su madre? Ay, no entiendo, Roberto. No entiendo por qué tú sufres con solo pensar que tienes que hablar con la madre de tu hijo. Porque las relaciones con ella son muy difíciles, Adriana. Tiene un trincón infinito. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Ariel? ¿Tú fuiste quien te separaste de ella? Fue ella. Iba a mujeres que ya el tiempo de la merienda pasó. Dicen que el pelo así recogido favorece a las gorditas. Sí, pero eso no resuelve tu problema. Si te sigues conformando con tu peso, pronto te vas a convertir en una gordita. Ay, Jenny. No digas eso. Si yo he logrado no subir ni una onza. Pero tampoco has bajado. Así que tienes que hacer dieta estricta. Y seguir con los ejercicios. ¿Vas a ir a la gimnasia hoy? ¿Vas a ir a la gimnasia hoy? No sé. Creo que mejor paso por la coluquería de Monge. A ver si me hace algo en este pelo. Y levanto mi autoestima. ¿Lo ves? Y te lo dejo ahí. Niña, dichosa los ojos que te ven. ¿Y qué, Jenny? ¿Cómo estás? ¿Eso entró nuevo? Lo último. Es lo ultimito como lo que te tengo yo, mi amor. Pero lo que te voy a decir, me tienes que prometer que no se lo vas a decir a nadie. Pronto habrá un casting de publicidad. Creo que es una buena oportunidad para ti. Ay, no, no sé, no sé, Dani. Yo, tú sabes que en el último me dejaron fuera por... ...la edad. No creo que deba presentarme. Niña, tú sabes que aquí todo tiene solución. Oye, ponte para las cosas y mueve los caracoles, mi niña. Aquí el que no camina corre. No, no. Es que a mí eso no me hace mucha gracia que digamos. Yo prefiero el tarot o el lichín. Ay, así que desdañas lo autóctono. Renigas de tus raíces y realzas lo foráneo. Es que no soy producto de la transculturación. Ay, quizás un producto y un acabado, querida. Ay, no veo nada. Oye, me voy que el tiempo foro. Acuérdate de lo que te dije, ¿eh? Es una buena oportunidad para ti. Está bien. Chao. Chao. ¿Qué es lo que hay? No me dejen fuera. Es Rita, no se puede estar en misa y en procesión. Y Dani, no seas así. Tú eres mi amiguito. Ay, díselo, anda. Bueno, está bien. Pronto habrá un castillo de publicidad. Pero apunta en boca. Eres mi amiguito. Por favor, verifíquelo. Es que es muy importante. Ajá. Así es que... Sí, muchas gracias. Bueno, es un placer. Discúlpeme la molestia. Adiós. Viajó de regreso a su país. Ernesto no sabe lo que está haciendo. ¿Se fue entonces? Se fue. Se fue sin comprarle un solo cuadro a Ernesto. Ay. Bueno, una pena, ¿no? Perdí la oportunidad. Ya vendrán otras. Eso es lo que pasa, Alejandrina. Que las oportunidades te las da la vida. Y no se pueden perder. Porque tú no sabes cuándo vendrá la otra. Este hombre quería comprarle varias piezas a Ernesto. Se lo dije, Ernestico. Perdido. Cada vez que el hombre llamaba, no estaba. No podía hacer una cita. Nunca tenía tiempo. Ahí lo tiene. Ernesto... Ernesto está perdiendo su tiempo. Ernesto está enamorado. Encaprichado, es lo que está. Yo lo conozco muy bien. Siempre le pasa igual. Bueno, se lo olvida y ya. Chao, chao. Sí. Me compro. María Antonita, yo he estado dudando si decirle algo o no. Porque como la última vez, usted no guardó la identidad de la fuente y finalmente Francisca terminó dudando de mí. Alejandrina, me parece que más debería interesarte mi confianza que la de Francisca, ¿no? Pablo, ¿qué tienes que decirle? Ernesto tuvo algún problema, ¿sabes? Una bronca o algo así, porque Francisca estaba muy nerviosa. Y me parece que fue con el marido de Adriano. Yo sé que no esperabas mi visita, pero... es que estaba llamando para acá y daba timbre, no salía nadie y hasta llegué a pensar que te había pasado algo. Sí, es que el teléfono ese le dan sus ataques. Pero me alegro, porque así te puedo ver. Ven, siéntate. Jenny y yo estábamos preocupadas porque anoche Lázaro subió un refrigerador y unos muebles para casa del vecino de Los Altos. Y eso unido a lo que Jenny presintió. No, Jenny no presintió nada. Eso fue que Lázaro subió para llevarse unas cosas que dice que son del... Ah, mira, lo que yo pensaba. Y Ernesto y Lázaro se enredaron a los piñazos porque Ernesto salió en defensa mía. Ah, pero contigo también. Sí. Lázaro es una brisita costera. Ernesto sí parece un muchacho bien plantado. Ese muchacho parece bueno. Además hacen una parejita tan linda. ¿Qué es lo que tú piensas de lo de nosotros? Yo todavía tengo que hacer. Espérate. No, no. Me dejes la visita. Lázaro, no te vayas. Lázaro, por favor, no te vayas. Siéntate. Ay, Nico. Tengo mis motivos para deberte la visita. ¿Motivo? Lázaro. Lázaro. ¿Qué es lo que tú piensas de lo de nosotros? Salir, a pasear, conversar, llevarnos bien. Y lo demás para los jóvenes, Nico. Ay, nada de chica. Ellos que son jóvenes aprovechan su tiempo. Y nosotros que no lo somos, desperdiciamos. Es que yo no estoy preparada para esto, Nico. Ay, nadie. Negra, con clavos viejos se hace una casa nueva. Piénsalo. Mira que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué quieres, Jorge? ¿A qué necesitas algo? Puede ser, sí. Con el grano. ¿Qué hay de la plaza para Adriana? Mariaturita está analizando la plantilla. ¿Pero por qué no le preguntas a ella directamente? No, no quiero ser insistente. Ay, pero ¿tú crees que Mariaturita no sabe tu interés para Adriana? Shh, shh. Pura ayuda humanitaria, te lo juro, ¿eh? Permiso, Ale. Alejandrina. Ay, es de cariño, bobita. No te acostumbres, mira que... La doña lo tiene prohibido. Ya lo sé. Ay, perdón. Muy graciosa. Bueno, otro día será. Gracias de todas maneras. Repetimos, una masa de aire polar está afectando a la casa sutil. ¿Te vas a congelar? No te preocupes, bobita. Ella muera a mis pies llorando. ¿Qué vas a ver? ¿Sí? Con esas llamaditas. Ay, yo lo lloro. ¿Tú sabes en qué anda? No es que así de momento me pareció que... ...la llamada tendría que ver con el señor ese que viene a buscarla en el carro. ¿Qué señor? ¿Eh? No, 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 no sé. Es que no lo vi bien. Aunque así de lejos me pareció que la cara me era conocida. ¿Qué? Quiero que no involucre a usted a Ernesto en los conflictos que pueda tener con Adrián. Eso depende de él. No me lo nieguen, no me lo nieguen. Adiós, muñecas ricas y famosas. Ernesto, me siento tan protegida. Él es tan dulce, tan baronín. Creo que estoy enamorada. Ay, me alegro. ¿No ves? Ahora sí que tienes la felicidad que te merecía. Sí. ¿Por qué no nos tomamos un tecito en casa de Mauricio? No, no. Ay, sí, vamos, vamos. Además, consultamos un ratico a la chismosa. Está bien, vamos, vamos. Pero, como la dicha nunca es completa. Aquí está la imagen de Lázaro haciendo el verazón. Ay, Jenny, por favor. Quítame eso de adelante, pero quítame ya. No, no, no quiero verlo. Bueno, a ver, a ver. Espérate, espera. ¡La fortuna! Pronto dejarás la barbacoa y entrarás en el castillo. Eso tampoco me gusta. Para encontrarme con la bruja. ¿Ah, no? Pero de verdad no has entrado en los dominios de la doña. No, nunca he ido. El pecho no me ha llevado y yo tampoco se lo voy a decir. Mira, Adriánita. Para que veas las últimas cosas que he estado haciendo. A ver, Mauro. Está bien. Bueno, ¿qué? ¿Y a tu amiga te contó el ultimátum que nos puso Vlad? Vamos, vamos. Que ella nos puso una cosa tan trágica. Pues mira que lo dijo bien claro. Nuestra inestabilidad le hace daño a Rocío. ¿Oye? Como sabe qué resorte es tocar. Y dijo más. Dijo que nos hacía daño a ti y a mí. Pero... Convencerá, anda. Que la convenza más, Mauricio. Mira, ya estoy cansada de hablar con Jenny. Pero ella, ahí donde tú la ves, tiene la cabeza más dura que un palo. Ay, traidora, traidora. No, yo a lo que me voy, Mauricio. Me gusta tu trabajo. Pero si lo hemos terminado. Ay, madre. No, no te preocupes. Adriana. No, no, no te preocupes. Adriana nada. Pero vos que por lo que veas tú le vas a hacer caso a Gladys, ¿me viste? Y pásenla bien. Chao. Chao. Cuídense. Un besito. Mira lo que me van a hacer. ¿Y te vas a quedar? Pero, míramelo. ¿Qué me vas a hacer? No sé. No lo has visto porque no has querido, ¿eh? ¿Ah, no? Si te la pasas fuera de la casa, llegas cuando ya yo me he ido para el trabajo. Déjame el recado con Francisca. No era cuestión de recados, Ernesto. Tenías que hablar con ese hombre. Tú sabías que su estancia en Cuba era corta. Estaba interesado en comprar. Hemos perdido una muy buena oportunidad de venta, ¿sabes? Ya aparecerá otro que le guste mi sobra. No te preocupes por eso. Ah, sí. Claro. Tú hablas tan campante porque no tienes ninguna responsabilidad con el dinero. No sabes de dónde sale todo en esta casa. Ven acá, mi hermanita. Y tú me has dado oportunidad para hacerlo. ¿O es que prefieres que te esté eternamente agradecido? Ernesto, por favor, no sigas hablando así. Tú sabes muy bien que por mi mente ni siquiera han pasado semejantes disparates. Lo que quiero decirte es que tienes que tener mayor responsabilidad con el destino de tu obra. Al fin y al cabo, un día comprenderás que esto también es un negocio. Desgraciadamente es un negocio, ¿sí? ¿Qué te pasa ahí? Nada. Bienvenido, que dejo una jaula más congada, ¿eh? Una jaula, ¿eh? Vas a tener que fijarte mejor por dónde caminas. Y los pasos que das. Porque, bueno, tropezar accidentalmente puede ser. Pero irle de frente a los obstáculos es de tontos. Mira tú qué cosa, ¿no? Alfredo, ¿me tenías preocupado? Me tenías preocupado. ¿Qué fue lo que pasó que te agarró noche en la bodega? Me agarró noche en la bodega. Alfredo, no repitas más, chico. Mamá está ahí, se va a poner brava. Se va a poner brava. ¿Qué fue lo que pasó? Alfredo, ¿está bueno ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, nada. Que el bodeguero no me quería despachar por Panjado. A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no hay planjado, Alfredo. ¿Aquí no hay planjado, Alfredo? No, no hay planjado, Alfredo. No hay planjado. ¿Viste, mamá? ¿Viste qué simpático lo que le pasó a Alfredo? Sí, mi hijita, muy interesante. Y con eco y todo. Con eco y todo. Sí, cuenta la mamá. Cuenta la mamá lo que te pasó, dale. ¿Y cuánto le pasó? Sí, lo que pasó a Alfredo. Ah, nada. El bodeguero que no me quería despachar por Planjado. Y yo que sí, y él que no. Y ya estaba de cerrar la bodega. Y cuando la bodega se quedó vacía, me planté en el mostrador. ¿Serio? ¿Serio? Y ahora usted me despacha por Planjado. Y me despachó. Claro que me despachó, tuvo que despacharme. ¿Cómo no me va a despachar? ¿Cómo no me va a despachar? Y el niño. Se durmió. Se durmió. Se durmió. Voy a ver al niño. Se durmió. Chiquitico. Te acabamos. Ahora sí está de ingreso, Maritere. Ay, mamá, no digas eso. Mira, Maritere. Aquí en esta casa se acabaron ya las locuras, las imitaciones y los secos de Alfredo. O tú metes de Alfredo de cabeza en el psiquiatra mañana mismo, mijita. O yo lo pongo en la puerta de la casa de una de las tías raras a que él tiene. Yo no sé. Ay, mamá. Ok. Y si no te conviene, Maritere, te pongo a ti, a Tony y a él. ¿Está bien? Mira, Maritere. Mire, Ñico, usted a mí no tiene que agradecerme nada, ¿eh? Yo sencillamente no iba a permitir que Lázaro le faltara el respeto. Ese hombre no respeta ni a su sombra, muchacho. Además, yo tenía que agradecerte lo que hiciste. No, no, no. Ya sí está bien, ¿eh? Y te voy a pedir otro... otro favorcito. Digo. Compadre, no maltrate a Adrianita. Dígala. Nico, no se me preocupe por eso. A esa mujer que está ahí adentro la voy a hacer yo feliz, se lo aseguro. Bueno, bueno. Está bueno ya de charlas, que se les enfríe el café. Vamos, arriba. Vamos. ¡Eh, eh! ¿También quiere tomar café? Yo creo que esto no lo pincha, tú. Cosa más grande. ¡Ay! Mira, Marlene. Oye, deja eso y van a ver. Mira ese, viví, cómo se ve, tú. ¡Qué clase de colores! ¡Mira ese chino! ¡Qué bestia, tú! Y además, ¿cómo tú puedes disfrutar del televisor? Sin pensar las lágrimas que derramó Adriana. Chacha, no sufra con el dolor ajeno. Deje ese drama ahí, ven a la acción, mira para esto. ¡Ay, mi madre lo descachó! Sí, chico, a mí me gusta verlo también, pero no ese aprecio. Chacha, ¿qué tú crees? ¿Que yo iba a dejar a Lázaro tirado en el medio del parque con un televisor y un refrigerador? Lázaro es mi socio, tenía que tirarle el cabo. Pero, tampoco que le hagas atrascada. ¿A quién? Adriana. Chacha, Adriana dentro de unos días, un tiempo, qué sé yo, se compra otro, reúne unos pesos y se lo compra, se compra el refrigerador. O si no, el inquilino, ese nuevo que tiene, se lo compra. Que ese tipo se ve que tiene tremenda guanza. Mirá esto, tú, mirá. Increíble. Chico, ¿por qué? Pero qué fácil tú lo ves todo. Yo estoy seguro que Luis y Lilo están ahí adentro disfrutando el refrigerador. Porque hasta unas cervecitas y dos entraron, pero tú siempre estás con la tacadera. Sí, yo vi muy bien todo eso. Nacho, por cierto que la Luisa llegó con tremenda pena, pero ¿dónde está? Que se come a Nicolás de marcha atrás. El pobre marido quedó al campo. Mi chico, si Lázaro se olvidara de Adriana, ¿verdad? Chacha, ya Lázaro está en otra mecánica, está con una niña que ya tú verás cómo es eso, está mandada y zumbada. Está en otro nivel, olvídate de eso. ¿Qué pasa eso, tú? Con tal de que huele de aquí, me da lo mismo. Huele, el que voló es el chino ese, por tu madre. Ese hombre va a dar un brinco que le da la pata en la cabeza de una jirafa en un séptimo piso. Mira eso. Oye, pero ese hombre está loco. No, 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 qué bestia, ese tipo. Ay. Te voy a subir en verde. Espérate, no voy a asesinar el televisor, papá. Como ves, mi niña fue así. Sencilla, normal. Tuve todo el amor de mi madre, todo el que necesitaba. Estoy bien, la de recuerdos es lindísima. También tuve el amor de Matilde, de Ñeco. Lo demás ya te lo sabes. Mira, yo no tengo recuerdos bonitos así de mi mamá. ¿Ah, no? Quiero decir tanto, ¿no? Bueno, pero... Francisca fue como una madre para ti, mamá. Pero bienvenido también. ¿Por qué no me cuentas más de Francisca, eh? Me gusta imaginarme a la gente como son. Irlas dibujando, no sé. Mira, Francisca es... Sí. Chiquitica. ¿Chiquitica? ¿Como yo? Ajá. Gordita. 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 Ah, no, yo no soy gordita. No. ¿Qué va? Bonita. Bonita. Menos bonita que tú. ¿Por qué no? Ya me vas a conocer a Familión de una vez. Ay, no, mi amor. No. No. Está muy rápido. ¿Estás muy rápido? Sí. Mi hermano no te conozco. Y a las anteriores no fue un jugador de la familia. Pero es mejor esperar. ¿No? Es mejor esperar un ratito. Sí. Sí. ¿Y cuándo van a conocer a la mujer con quien me voy a casar? ¿Eh? ¿Y tú te vas a casar conmigo, eh? ¿Sí o no? Creo que te estás preocupando demasiado. Tengo motivos, ¿no? ¿Y todo por quién? Por una costurera. Yo trato de contenerme, Gutiérrez. Pero no la soporto. No la soporto. Y tú me dices que me estoy preocupando demasiado. No, deja que él decida. A lo mejor mañana se le pasa el deslumbramiento. Sí, puede ser. Pero hoy ese deslumbramiento le puede costar caro. ¿Hasta dónde pueden llegar los problemas con ese marido de ese muchacho? Tú sabes. Nadie sabe. Yo fui a verlo, le hablé, le pedí que no involucre a Ernesto en sus situaciones con Adriana y ya tú ves. Hasta se fueron a las manos. ¿Ahora qué hace? No quisiera que Ernesto se buscara un problema mayor, ¿no? Pero... no debería volver a hablar con ese muchacho, ¿no? Pero sí. Amiga mía, somos... viejos lobos. no nos engañemos. ¿Qué estás buscando? Que te diga que sí. ¿Qué? Claro, si no has parado un instante de hablarme de ese hombre y nos conocemos, María Antáñez. No será otro el verdadero motivo por el que tú quieres ir a verlo. Tú me amas y yo también no tienes. No tienes. Por favor. No, 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 no se lo lleve. No, no. Que no se ayude a la Toni. Alfredo, Alfredo, Alfredo. Alfredo. Alfredo, mi vida, estás soñando, mira Tori, que es conmigo. Ay, ay, mátrativa, qué pesadilla. Ay, qué pesadilla. No, 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 no. No le acato a papá, no le acato a papá, no le acato a papá, no le acato a papá. Estaba soñando que estaba en la selva así y se llevaban a Tori unos tigres, Unos tigres, pero oye, mira que yo corría y corría, pero era que yo corría así como en cámara lenta y yo no llegaba nunca, había. Yo creo que mamá tiene razón, tú vas a tener que ir a un psiquiatra. ¿Qué tú dices, chica? Como un psiquiatra, chica, pero tú te piensas que yo estoy loco, chica. Loca, loca está esa que está allá afuera, esa sí está loca. Está bien, pero cálmate, cálmate, cálmate y a ver, despacito, despacito tenemos niños. Sí, despacito. Ay, Afre, tú me asustas. Afre, tú me asustas, tú me asustas, tú me asustas, tú me asustas. ¿Cómo tú vas a decir que yo estoy loco, chica? Ay, Afre, chico. Ay, Afre, chico. Ay, Afre, chico. Ay, qué casa. Tu cuarto es espectacular y los muebles divinos. Gracias. Ay, Nelia, qué casa tan linda. ¿Te gustó? Mucho. Oye, y tu padre se disculpó, fue a ver algo ahí en el carro. Yo voy a prepararle algo para el carro. Gracias. Ay, qué rica. Qué linda. Psst. Ay, no, ¿qué hace mi tronco? Ay, chica. Oye, y a tu mamá la veo de lo más bien, rejuvenecida, súper fresca. Estoy tratando de que se estimule. Empezó a hacer ejercicio. Sí. Y la veo en armonía con tu papá. Yo no sé dónde está la atención esa de la que no tú me hablas. Escondida. No te fíes por las experiencias. Creo que mi papá anda en algo. Últimamente están haciendo unas llamaditas aquí que no me gustan nada, ¿no viste? Bueno, acabo de decirme el motivo de la visita. Que tengo muchas cosas que hacer y Eugenio está al llegar. Mira, Cristina, si estoy aquí es porque creo que es importante. Eso me lo imagino. Dado el anuncio de la visita y el interés de Arielito. La cuestión es que Ariel quiere tocar con el grupo. Eso es lo que he estado haciendo. Mami, déjalo terminar. Tiene la posibilidad de firmar un contrato y trabajar como profesional. ¿Y la escuela? Ya me lo explicó y me convenció de que sí, de que puede llevar las dos cosas. No sigas. No digas ni una palabra más. Pero, ¿cómo se te ocurre pensar que voy a aceptar semejante disparate? Mira, Cristina, no tiene... No tengo que mirar nada, absolutamente nada. Ariel termina la escuela y después trabaja. ¿Me oíste? Oye, papi, ¿está de acuerdo con que yo lo haga? A mí no me importa lo que él piense o deje de pensar. A eso es lo que te has venido, ¿eh? No te bastó con lo que nos hiciste. Para ahora venir a querer descarriarme al muchacho. Papi, papi, dile que vas a ir a la escuela. Dile que me vas a dar el permiso, papi. Ariel, si tu madre no quiere, yo no puedo hacer nada. Gracias, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Otra adivinanza! Largo, largo con un pino y pesa menos que un comino ¿Qué cosa es? Ay, Francisca, ¿tú te piensas que yo soy... que yo soy bobo, chica? ¡El humo! Buenas. ¡Betty! Adivinen quién es. Dígame. Por favor, no tenía que esperarme de pie. No, es que estaba mirando de cerca sus obras. Siéntese. Muchas gracias. Son... originales, ¿verdad? No me gustan las reproducciones. ¿Una o dos de azúcar? Una, por favor. ¿Me puede echar un poquitico de ron? Claro. Tiene usted muy buen gusto. Felicidades. ¿Es usted conocedor de arte por lo que ve? Bueno, lo que se dice conocedor, conocedor, no. No sé, yo le puedo decir tal vez que me gusta, por ejemplo, ver sus platos o... ¿Cómo es ese cuadro? Pero de ahí a ser un experto, no. Bueno, tal vez si me pregunte sobre el zapato, sí. ¿Ah, sí? ¿Se estará usted preguntando por qué razón lo he traído tan lejos para conversar? Sí. Pero al llegar obtuve la respuesta. Este es un lugar tranquilo, ¿no? Y estamos solos. Cierto. Justo lo necesario, ¿no? Para... ...conversar... ...tranquilamente, pero... ...claro que debí decirle... Por favor, por favor. No me des explicaciones. Este es el lugar perfecto. Solo te pido que me tardes de tú. ¿Puede ser? No creo. Por favor, María Antonieta. Hace ya tiempo que nos conocemos. El romper la barrera de usted hará posible que nos entendamos mejor. Bueno. No sé si me será posible. Porque aún desconfías de mis palabras. Claro. Pero creo tener razones, ¿no? Usted, de cierta manera, incumplió con la promesa que me hizo. Prometió que no tendría más problemas con Ernesto. Y sé que se han encontrado de nuevo. ¿Qué pude decirme de eso? Ah, ya. Era eso. ¿Así que su hermano le fue con la quejita? No. Ernesto es un hombre. Muy discreto. No me he enterado por terceras personas. De un modo indirecto. Bueno, pues eso es muy fácil de aclarar. Si... Si tú recuerdas mis palabras, yo te dije que todo dependía de él. Y te juro que hice lo imposible para que no sucediera lo que sucedió. Yo no tengo nada en contra de tu hermano, María Antonieta. De eso puedes estar segura. ¿Y qué pasó entonces? No, por favor. Que te lo explique él. A mí no me gusta que duden en mis palabras. ¿Está bien? ¿Te puedo acercar si quieres? No, gracias. Voy a aprovechar el viaje para... visitar a unos amigos y disfrutar un poco del mar. Por cierto, tu casa tiene una ubicación perfecta. Lástima que no le deje el uso que debe ser. Chao. Ernesto. Y si tú dices que estos fueron los primeros, ¿cómo es que lograste el parecido? Además me había visto una vez, ¿no? Imagínate. Milagros de la mente y del amor, por supuesto. Mentiroso. Pero todo eso... Mentiroso. Verdad. Bueno, dime qué te parece mi estudio. ¿Te estudias? Me gusta. Está bonito. Está lindísimo. Pero, Francisca tiene razón. ¿Y qué? En que parece un niño de la artija. ¿De verdad? Sí. Claro. Ella no fue la única que hizo evidente su disgusto de que yo subiera aquí. ¿Estás diciendo por Alejandrina? Sí, por ella misma. Su cara lo decía todo, Ernesto. Todo. Sí, ella es bastante difícil, ¿no? No, pero no te preocupes. No te preocupes, por favor. Ella no va a lograr que yo me olvide de la amabilidad de Francisca y de lo tierno que me resulta bienvenido. De verdad. Además, ellos forman parte de tu mundo, ¿no? Que eso, chica. De nuestro mundo. ¿No? No era para eso en el escalaje en que nos ha encontrado esa muchacha. El mestico sabe muy bien que eso no es correcto. Las visitas hay que prepararlas. Ay, mírame ahora corriendo e inventando. ¿Qué va? En mi época, cuando un joven se decidía a presentar su novia a la familia, oye, eso era todo un acontecimiento. ¿Y que no sabemos cómo va a reaccionar María Antonieta? Porque a ella no le gusta estar mezclando sus empleados con su vida personal, privada. No sé, y no sé qué dirá. Pero es que Adriana es la novia de Ernesto. Ella no tiene por qué decir nada ni ponerse brava. ¡Mmm! ¡Mmm! Ah, ah, además, y si, y si fuera usted que la unió a venir, ¡mim! Ay, si nosotros no estamos hablando mal de ella, mi amor. Al contrario, si yo estoy loca por conocerla, pero el que hace las cosas mal es Ernesto, ¿eh? No. ¡Ah! Mira, Frank, que yo le voy a dar esto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame un cariño! ¡Sí! No, no, bienvenido. Mira, si tú me quieres ayudar, ve allí al mueble del comedor y trae el mantel de hilo con la servilleta. Ay, Ernesto. ¡Ah! Que, que, que linda es la novia de, de, de Ernesto, ¿verdad? Sí, muy bonita. ¡Esa! ¡Esa! A mí sí me cae bien. Oye, oye, ve a buscar el mantel, muchacho. A mí realmente no me parece tan bonita. No tiene nada del otro mundo. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántas tiñosas habrían? Sí, sí. Su hija fue la que me lo dijo. Tú, Maritere. No te vayas a alterar, mamá. Yo le dije a Alfredo lo que tú me dijiste y él se ofendió muchísimo. Claro, porque yo no estoy loco. Cálmese, Alfredo, cálmese. Es que Maritere no me entendió bien. Es que yo le haya dicho a Maritere que usted fuera el psiquiatra no quiere decir que yo piense que usted está loco. El problema es que como últimamente le ha dado por repetir todo lo que uno dice y imitar a los otros. Sí, no me digas. Entonces no quiere decir que yo esté loco. A mí desde chiquito me gusta imitar a los demás. Eso no tiene nada de malo. No, no. Claro que no, Alfredo. No tiene nada de malo. Pero a mí me parece que sería bueno que usted fuera al psiquiatra y le contara todas esas manías que usted tiene desde la niñez. Todo parece indicar que usted tuvo una infancia muy traumática. Usted no lo sabe bien. No te lo dije, Maritere. ¿Qué es la niñez? Yo no conocí ese privilegio. Yo no supe ni lo que era un hogar, ni lo que era el calor de los padres, ni los juguetes. Poco me faltó para dominar los portales. No te lo dije, Maritere. Gracias. Gracias a mi tía tuve mal y siente. ¿A ver de las dos, Afri? ¿A la que come mucho o a la otra? A las dos, Maritere. ¿A las dos? Sí. A las dos. A la una me dio lo que estaba a su alcance. Por eso cuando pienso en Tori, que no tiene tíos, ni por parte de Maritere, ni por parte mía, se me hace un nudo en la garganta. nada más que de pensar que Tori pueda encontrarse solo. Perdón. Ay, mamá, qué triste, ¿verdad? Pobrecito va a apretar. Decididamente, Ernestico, tú te has vuelto loco. Cacha, deja la bobería, si nosotros siempre vendamos aquí. Está bien, Ernestico. A Diana puede pensar que nosotros vivimos como los gitanos, a mí no me importa, pero yo la atiendo como ella se merece. ¿Cómo te logro hoy, chica? Mira que aquí te gusta el protocolo, ¿no? ¿El protocolo? Sí. A ella le gusta presentar aquí lo que no lo dice porque le da pena. Ernesto, mira, me da tremenda pena hacerle ese desaire a Francisco. Además, ella puso la mesa, ¿no? Ella puso la mesa y bienvenido la ayudó. ¿Tú, eh? Bueno, no importa. Si Adriánita quiere merendar aquí es su deseo que meriende aquí. Me da cuenta que ella es peliona, pero en el fondo es una comprensiva. No, lo que yo soy es una consentidora, ¿eh? Pero bueno, voy a buscar las cosas que están en el comedor. Está bien. Con permiso, me van a disculpar. ¿Dónde va? Llegate aquí con nosotros, chica. ¿Dale? Claro, Alejandrina, quédate si quieres. ¡Arianita! ¿Sí? Mira. ¿Te gustan? Qué lindo, bien, me encantan. Son una parejita, ¿eh? Sí. No. Y en el garaje hay más, pero esos son los que me regaló los que me regaló María Antonieta. Esos no los quiero. Los míos son estos. ¿Tú no tienes pájaro? No. Yo lo que tuve una vez y bienvenido fue una gigoteca. ¿Sí? Pero tú sabes que se me perdió en la casa. Sí. Se llamaba Josefina. ¿Qué? Oye, ¿qué? ¡Oh! ¡Josefina! Así mismo se llama la... FIFA. Bien, FIFA. La mujer de Zoom. Por eso es así tan lenta. Deja que yo leía que... que se llama igual que una gigoteca. ¿Entre está el teléfono, Gutiérrez? ¿Qué? Eso debe ser el mismo provocador. Hola, provocadora. Nunca responde, no se sabe. Vamos a tener que cambiar de nombre. Sí, porque esta la vida es insoportable. ¿Síguen las llamadas? Vamos a ver hasta cuándo dura la guerra. ¿La guerra? Hasta que se descubra el provocador. ¿O a la provocadora? Es una desconsideración. Puedes volver cuando quieras. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Ah, muchas gracias, María Antonieta. Ay, mucho gusto en conocerte, Adriana. Para mí también ha sido un placer conocerla, Francisca. Usted es tan linda como me la pintó Ernesto. Ah, eso es que él me mira con buenos ojos. Bueno, vamos a dejarlo cumplido, bien. Nesti, ¿y yo? Yo no le voy a decir nada a la novia tuya. A ver, ¿qué tú le quieres decir a ella? Dice. Dale. Ay, mi hijo, no sé, cualquier... Me da pena. A ver, a ver. Dime, dime. Ah, que... que cuando ustedes se van a casar yo también voy a ir a la boda, ¿verdad, no? Claro. Bienvenido, bienvenido, por favor. No le hagas caso, Adriana. Bienvenido tiene cada cosa. Mira, hay que hablar de casamiento, por favor. por favor. Si no fue... fue Nesti fue el calor de eso. Claro que Adriana y yo nos vamos a casar, bienvenido, ¿eh? Y vamos a hacer una boda y tú vas a ir... Sí, bien, ve. Tú vas a ser el invitado de honor. Qué bueno, bienvenido. Bueno, hasta luego. Yo tengo que irme. Chao. Chao. Ven. Bueno. Que estén bien. Chao, Adriana. Chao. Hasta luego, María Antonieta. Adiós. Cuidado, cabezón. Chao. Ay, qué bonita muchacha, ¿verdad? Tiempo al tiempo. Bueno, tú le dices que yo lo estuve esperando a esta hora pero que me tuve que ir. Yo te lo advertí que te iba a hacer esas cosas y peores pero tú no es que amientas. Bueno, yo vengo mañana. Bueno. Cuídate. Bueno, ¿qué? ¿Vas o no vas? No, no. No vas a ningún lado. No estoy para bateo ni más. No, papá, ¿pero qué te pasa? A ti el régimen de beca este te tiene loco ya. El pitúce se te va a podrir sin usarlo. Vaya, que el que te ve no te conoce. Es a tú lo que no me puedes bajar con la incógnita que ya me tienes loco con eso. ¿Cómo es el pastel de que tú fuiste con ella para el apartamento para el gado que estaban solos, la tipa se te insinuó y tú dices que la táctica que no sé qué y no te mangaste nada? Precisamente por eso. Porque ella me llevó ahí para que pasara. Precisamente por eso. Sí, porque me llevó al apartamento para que yo estuviera con ella y no va. Yo no te entiendo, Lázaro. Esa niña tiene tremendo melón, tiene un pelón como va, un gado como va, quiere tener una relación amorosa contigo y tú dices que no, que esa no es la bolada. Papá, porque no todas las mujeres son como las pirujas que tienes tú. María Antonieta es distinta. Ella es como los niños chiquiticos. A ella primero tiene que enseñarle el dulce. Segundo, que lo saboree. Y tercero, quítase lo a tiempo para que se encapriche. Más nada. Sí, yo sin entender nada, pero hoy si se ve se encapricha. Nada, eso no va a pasar. Además, la vida es un riesgo. Un riesgo y una opción. Porque está bien. Puede que María Antonieta le dé la taranta y no quiera estar conmigo. Pero, ¿y si quieres estar conmigo? Cuando caiga mi hermano te voy a hacer un cuento. Además, Adriana no sabe bien qué me ha hecho sin proponérselo. ¿Cristina? ¡Cristina! Ya voy. Estoy esperando a que llegue Arielito. Tú sabes que me di cuenta que sí. Que Francisca es un poco peleona. Pero se ve que los quiero muchísimo. ¿Eh? A mí me gustaría ganarme también su afecto. Bueno, yo creo que te lo ganaste, ¿no? ¿De verdad? Sí, si no estoy seguro que te lo hubiera hecho saber. Y al otro que te ganaste bien, 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 fue a bienvenido, ¿eh? Ay, bienvenido tan simpático, Ernesto. Es como un muchachón, ¿no? Sí, es como un niño grande. Ven acá, y hablando del bienve, ¿no me contaste qué fue lo que te dijo de los pajaritos? ¿No? ¿No? No le comento nada. Nada. Absolutamente nada. Lo que sí me di cuenta que... ¿Qué cosa? Que la relación entre él y María Antonieta es un poco tensa, ¿no? Es una pena que no se comprendan. No, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que es mi hermana la que no... la que no quiere entenderlo, ¿eh? Pero bueno, tú sí que pasaste la prueba de fuego con ella. ¿Sí? Sí, fue diplomática. Bueno, pero... ¿Tú sabes que te voy a confesar una cosa? ¿Qué cosa? Por el momento sentí miedo de que... de que no te aceptara a ti tampoco. Que cada vez que llevo una mujer a la casa se pone así media celosona. ¿Ah, sí? Y han sido muchas mujeres, ¿eh? No. ¿No? No. Dos o tres. Veinte, treinta. Mentira, mi amor. ¿Sí? Dos o tres, ¿no? Sí, por favor, aclárele que es la directora de la casa sutil. Alejandrina, perdóname, que no te dije nada ayer. Es que hoy no te puedo llevar, ¿sabes? Voy a ir a ver lo de las telas que todavía no han entrado al almacén y quiero ocuparme personalmente de eso. No se preocupe, todavía es temprano, tengo tiempo. ¿Sí? Dígame. No, yo quiero hablar con Ferguson y es urgente, por favor. ¿Y a qué hora cree que está ahí? Ya, bueno, sí. Dígame, ¿ustedes tienen algún teléfono directo ahí en Recursos Humanos? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Se te va a hacer tarde. No, es que, como ayer no pudimos comentar sobre la visita de Adriana y yo le veía la cara y decía, como María Antonieta debe estar por dentro. Claro, como yo sé que a usted no le gusta mezclar a los empleados con su vida privada ni tenerlos metidos en su casa. Imagínate. Pero si es de eso que tú me quieres hablar, por favor, lo hacemos después en la sutil. Es que ahora no tengo tiempo, Alejandrina, ¿tú ves? Y tú vas a llegar cuando hayan entrado ya todos los empleados de la casa. No se preocupe, ya me voy, no vaya a ser que me saquen raíces en la parada. Hasta luego. Chao. Qué contenta amaneciste esta mañana. Ah, bueno, porque así como uno se proponga el amanezco, logra pasar el día. Esas copas hay que sacarlas. Bueno, pero no tuve tiempo, María Antonieta. Ya, ya, porque tu contentura viene desde ayer, por eso estás así. Bueno, no te lo voy a negar. Esa visita. Me gustó muchísimo esa muchacha. Es como un rayito de sol, María Antonieta. Claro, así de chiquitico, porque estuvo muy poco tiempo. Menos mal, porque hasta bienvenido le dio por congraciarse con la visita y el rayito de sol sacándole los pájaros del garaje. Sí, no fue con graciarse, María Antonieta. No. Él lo hizo de todo corazón. Ah, y el todo corazón llegó a la familiaridad enorme de llevarla a merendar a la cocina. Bueno, porque en México se empeñó en que yo le hiciera... Ese es otro, ese es otro que va a tener que vérselas conmigo. Supongo que lo que dijo de la boda sea una broma. Voy a ver. Bueno, no te molestes, porque no ha llegado todavía. ¿Otra vez? Bueno. Buenos días, Aleja. Eva, ¿no quieres hacer una llamadita? No, ahora es muy temprano, pero te tomo la palabra. Más tarde pasa por aquí. Oye, me parece que tienes mucho interés en localizar a esa persona. Es que me gusta cumplir mis promesas, pero mira, cada vez que llamo no sale nadie al teléfono. No sé qué... ¿Estará roto? Ay, ojalá, porque si no, debe estar pensando lo peor de mí. Tan entusiasmadito que se veía. Oye, cuéntame, ¿es alguno de los modelos que entran nuevos? No, qué va. Interesante, seductor. Y tiene carro, porque con todas esas cualidades, vaya, si no tiene un carro para que te lleve y te traiga. Sí. Sí, debería, ¿no? Pero no, este es el pobre, anda a pie. Mira tú. Tú sabes cómo es eso. Nadie es perfecto. ¿Buenas? Buenas. Aquí lo que más conviene es hacerse la mosquita muerta. ¿Eh? Al final todas buscan arrimarse un buen árbol. No te entiendo. ¿Qué te dices? No importa, Eva, yo se lo entiendo. Ah, bueno, ¿será conmigo? ¿O será con miridiana? Tranquila, Marlene. Tranquila. Yo he revisado esos exámenes más de una vez y le aseguro que no hay nada que impida un posible embarazo. Ay, doctor, pero es que yo he dejado de tomar las pastillas hace unos cuantos meses y nada. Eso yo lo sé. Es normal. Después que suspenden las pastillas anticonceptivas, el organismo necesita un tiempo para reajustarse. Esto lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Sí, sí, pero... Mira, ¿quiere que le haga un consejo? Olvídese de eso, porque tal vez tú misma estés impidiendo que se dé tu sueño. Ay, doctor, ¿cómo usted me va a decir eso mismo? Se lo digo porque a veces la causa está aquí. Hazme caso, ya verás. ¿Eh? Señora, ya no sé dónde buscarla cuando se desaparece del departamento, ¿eh? Yo no tengo horario. Pero si obligaciones. Sí, estás luchando el viajecito. Tú nunca has controlado las entradas ni las salidas. No, pero como jefe del departamento tengo la obligación de saber dónde están mis subalternos. Ya me ves, controlando mis intereses. Sí. ¿Y tú qué haces por aquí? Controlando los míos. Ah. ¿Has visto eso? Ay, qué fuerza de pensamiento, niño. Ema, necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. Acércate bien. Más. Es confidencial. Tiene que ser muy importante. Sí, para tu carrera, sí. Ven. Solo necesito que seas muy reservada, ¿eh? Esto no lo sabe nadie todavía. es que no sé ni siquiera por qué te lo digo a ti, ¿sabes? Porque a fin y al cabo me tratas con una indiferencia que... Pero bueno, a pesar de eso te sigo llevando en el corazón. Nada, mira, como dice el señor Avivio Esteves, tuyo es el reino. Mío. Ajá. ¿Y ese es el secreto? No, claro que no, aunque cuidado. Esa novela merita muchísimas noches de conversación. ¿Noches? Sí. Pero bueno, el caso es que se va a hacer un casting y todavía no están hechos los contratos. ¿Y cómo tú lo sabes? Eso no importa lo que interesa ahora que estés al tanto. Yo pudiera ayudarte, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo me tratas con esa indiferencia? Quizás porque esperas mucho más de ese señor, ¿no? ¿Qué señor, Jorge? Vamos, Edita, vamos. Si estás como Marlene de Triche en El Ángel Azul, ¿verdad? Te vi montarte con ese hombre en el carro. Ah, Gutiérrez. Eso fue una vez que él pasó y me dijo que si yo quería ir con él y bueno, acepté, ¿qué quería? Además, ¿quién eres tú para pedirme explicaciones? El hombre que más te ha querido, el que más te querrá, el que más te provee de la noche y más todas las cosas. Ya no me interesa tu amor nocturno. Ahora estoy en otros asuntos. Gracias por la información. Gracias, Rey. Así lo tienes. Un beso. Creo que sí, muchacha. Tú verás, no pienses más en eso. Fíjate en mí. Yo no, para mí eso no existía, ¿entiendes? Yo eso no lo tenía para nada y de repente, tremenda barrigona. Ay, Maritere, es que yo tengo tantos deseos de tener mi hijo. Un hijo para yo criarlo a mi manera, para que sea mío, ¿tú me entiendes? Es lo único que yo necesito para estar completa si yo no pido otra cosa. La verdad es que los hijos no hacen tanta falta, aunque no crea que dame un trabajo, Maritere. Ay, qué bien, Maritere. Me dejas amarrada con todo y para venir a pintarte las uñas. Oye, mi hijita, yo también me quiero arreglar, siempre es lo mismo. Suerte que ya se durmió. Angelito. Sí, tú ves que linda, tú lo viste, Maritere. Ay, está lindísima. Ahí no es de una noche, Alfredo estuvo casi tres horas dándole sillón para que se durmiera. Ay, Alfredo ha salido bastante bueno, ¿eh, Maritere? Es mejor. Y nosotros con todas las dudas que teníamos, mire, ya tú ves. Alfredo es verdad que tiene sus rarezas y sus arranques, pero él quiere mostrar a su hijo, Marlene, la verdad. Has tenido tanta suerte. Ay, muchacho, quisiera que te hubieras oído a Alfredo ayer. ¿Verdad, mamá? Sí, mi hijita. Casi se me saltan al lágrimo, Marlene. ¿Y qué fue lo que pasó? Ay, mía, Alfredo nos contó el trabajo que había pasado en su infancia. Hay que entenderlo, entiendes, él ha sido solo para enfrentar todo eso. Ay, así es la vida, hay que tener resignación y enfrentar todo lo que venga porque al final eso es lo que nos toca, entiendes. Esa es la verdad. Esa es la verdad, mía, pero yo no sé lo que pensará Marlene, ¿eh? Pero Alfredo tiene que ir a un médico por el bien de tu hijo. No puede pasar de la semana que viene sin que vaya. Si le asusta la palabra psiquiatra, que se vaya a un psicólogo. Pero de que tiene que ir, tiene que ir. Y voy a llevarle la leche a Tori y no voy a hacer que se despierte porque hoy está. Lo que pasa es que él la tiene cogida con Alfredo, ¿entiendes? Y no, Martelly. ¿Tú ves? ¿Tú ves? A él hay que entenderlo. Ernestico, dime una palabra de siete letras que empiece con A y termine con E. Adriano. América. 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 Mickey, estoy cansado, ¿eh? Este. Todavía no te vayas a hablar un poquitico más, Adriana. Por fin apareció el jicoteito ese que se la había perdido. Ahí viene, por favor. Déjalo, bienvenido. ¿Tú no ves que ella no quiere hablar con nosotros? Él se va a casar. Tú estás celosa ahora. Sí, celosa. Ay, Francisca Carvajal no es mujer de celitos, Ernesto. Además, ¿por qué? A mí me encantó tu novia. A mí, a mí también. Se ve que es una buena muchacha. No. Además de la gente que mira de frente, no como otras. Sí. No, la, 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 Alejandrina feísima esa. A mí, Adriana sí me gustó porque, es de verdad, yo la vi con el ojito la vi, yo la vi. A mí me alegra tanto que, que a ustedes les guste como a mí. Desde que conozco a Adriana franca la vida me ha cambiado, lo veo todo diferente, no sé. Sí, sí. Ay, qué lindo, Ernesto. Ay, tú sabes que eso me hace traer tantos recuerdos. Tú sabes que lo único que hace falta ahora es que mi hermana esté en la cuerda de nosotros, ¿no? Ojalá. Aunque, tú sabes que en una cosa sí estoy de acuerdo con ella. ¿En qué? En que estás abandonando la pintura, Ernesto. Si eso fuera lo que tú elegiste, tienes que trabajar, tienes que pintar. Sí, sí. Te prometo que a partir de ahora voy a pintar todos los días, todas horas voy a estar pintando. ¿Bien? Ah, qué bueno. Vamos a cómerme. Sí. Sí. No, no, mi hermana, no me descargue que yo no soy bienvenido, por favor. No, 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 no. No, es que hace mucho tiempo que no conversamos y me hace falta hacerlo. Qué bueno que estás ahí. No, 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 por teléfono, no, luego en la casa, espérame, ¿sí? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero quiero conversar contigo. Sí, un segundito. ¿Recursos humanos? Un momento, por favor. Oye, me explico, tengo que colgarte ya. Amor, no te vayas para casa de Adriana sin verme. Espérame que yo voy a salir temprano. Un beso, chao. ¿Hola? Sí, soy María Antonieta. Por favor, quisiera conversar con Ferguson. Ferguson, no te conocí la voz. ¿Qué te pasa? Ay, pobre gripe, ¿no? Mucha fiebre. Ya tú sabes. Imagínate. Eso es así. En esta empresa tenemos que trabajar aunque nos sentamos muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Oye, amor, cuéntame lo que te pedí con la erradicación de la plaza que hay. La de diseñador de moda. No, no, había otra. Ferguson. ¿Y eso se demora? ¿Mucho más? Ah, bueno. Sí, es que me dijiste que era más difícil hacer la conversión que erradicar una nueva. Estoy esperando, Ferguson. Tengo el negocio casi parado. Gracias, amor. Es un esfuerzo, sí. Gracias. Ok, chao. Cuídate ese catarro. Mucho líquido, ¿eh? Un beso. Chao. Ya me vengo tramitando los datos de Adriana, ¿no? Sí. Todo por escrito. Nada, pero no te preocupes. El currículum de la costurerita debe ser bien pobre. Ahora vamos a ver si es tan buena como dice Jorge. Bueno, tiempo al tiempo. Todavía no sé cómo Ernesto está tan ciego con esa muchacha. Cuando yo la vi en la casa me quedé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y dice que se va a casar con ella. Sí. Eso quiere él. Pero no siempre querer es poder. Yo me voy a encargar de que ese día no llegue. Alejandrina, ¿pudieras ayudarle? Te estaba buscando. ¿Qué pasó? A que tú no sabes quién fue presentada ayer en la casa. No me digas que Adriana. La misma. Y Ernesto anunció su compromiso con ella. Pero en vez... Ernesto está loco. María Antonieta, ¿dónde está que no quiero ir a hablar del asunto? Hasta me he pedido ayuda. ¿Y tú sabrás aprovechar la oportunidad? Ay, no sé, Camila, no sé. Es que María Antonieta de pronto dice que la quiere promover, convertirla en diseñadora de la casa. Yo no entiendo. Yo a tú no me preocuparía tanto por María Antonieta. Ella no hace nada por gusto. Bueno, únicamente que la quiera comprometer y después utilizarla a su favor. La buena vida le gusta a todo el mundo, mi china. Lo bueno es tenerlo desde la cuna, como tú. Y tus padres son adorables y tu casa es preciosa. ¿Te gustó? Mucho. Tú ni te imaginas lo que han luchado mis padres para mantenerla. Le caíte a lo mejor. Ay, qué bueno. Ven acá y lo de las llamadas se acabó. La historia continúa. Llaman, encuergan, como si no tuvieran más nada que hacer. Ven acá y eso sucede con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. Aunque casi siempre somos mami y yo las que contestamos. Chica, ahora que me lo dices, mi papá casi nunca contesta el teléfono. Es como si no lo oyera. ¿Ves? Tal vez ahí está la respuesta. Piensa. No, y yo sé lo que tú me vas a decir. Pero bueno, ¿qué interés tiene ella en decirme todo esto? Ninguno. Yo nada más quiero estar en paz con todo el mundo. Estoy decidida a empezar una nueva vida, sin rencores ni dobleces. Me parece muy bien, Eva. No, te voy a negar que todo esto que me has dicho me ha cogido de sorpresa. pero te lo agradezco. Adriana, es que ella opina muy mal de ti y así como lo comentó delante de mí, lo puede hacer delante de cualquiera. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Alejandrina no me perdona que yo sea la novia de Ernesto. Ella daría cualquier cosa por estar en mi lugar. ¿Y sabes por qué? Porque Ernesto es el hermano de la directora. Y ella sí calcula, Eva. Ay, Adriana. Me da una pena ver lo equivocada que estaba contigo. Y hasta hice el ridículo tratando de imitarte. Ay, qué tonta fui. Y todo por Jorge, como si valiera tanto. Pero lo que veo lo he olvidado ya. Yo no estoy muy segura de eso. Es que Jorge fue yo tenía la ilusión. Ay, ya, pero eso es agua pasada. Ahora quiero abrir mis horizontes a nuevos mundos y dedicarme en cuerpo y alma a otro ser. Eva, estás viendo muchas telenovelas. No, en serio. Quiero dedicarme a un hombre con más experiencia. A ver si no sufro tanto. Bueno, ¿qué es? ¿Me lo dices o no? Depende de ti. Ah, ¿de mí? ¿Y qué tengo que hacer, ricura? A ver, dime, pararme de cabeza porque ya no sé. No. Suministrarme una información. Ja, ja, ja. Ya sabía yo. ¿Qué información requiere saber? Dime, pero. ¿Tú te acuerdas que el otro día me dijiste que habías visto a Eva irse en un carro con un señor? Yo necesito que tú me digas si era el padre de Camila. Ale, tú sabes que... No, no sé, no sé. Es que... Mira, se fueron tan rápido que... Aunque a mí, pensándolo bien, la cara de él no me parecía conocido. Así que no debe ser el padre de Camila, ¿no? ¿Tú estás seguro, Jorge? ¿En serio? Si no lo pude detallar. Aunque bien pudiera haber sido él o no. No sé. No sé. Yo te conozco, tus ojos no me engañan. Pero no importa, si no quieres decírmelo, está bien. Yo te voy a revelar una información con la que vas a tener más cerca, Adriana. María Antonieta ha llamado varias veces a Recursos Humanos, está gestionando una plaza de diseñadores. Así que dentro de poco tendrás a la niña en tu departamento y bajo tu yugo. Bien. ¿Qué es así con una buena noticia? ¿Dude? Estos cada día vienen más sucios. Sucio estoy yo. Mira para esto. Look at this. Mira a ver lo que tú vas a hacer, porque ya yo dejé el trapo por hoy. Ay, Marlene, no pelees tanto, usted me va a poner bien antes de tiempo. Sí. Y déjame voy a poner inventando todos los días en la sana cocina esa. Porque ustedes cogen calle, pero aquí la que tiene que ocuparse de llenarle la barriga soy yo. Ya, 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 que después no quiere que yo te diga que te insoportabilita. Mira, cuando termine de hacer el arreglo ese que le estoy haciendo a Lázaro de abajo, nos vamos por ahí, buscamos provisiones y vamos a hacer tremendo comidón. ¿Quién, tú? ¿Por qué no? Qué bonito. Para después cocinar yo. Como si no te conocía. Marlene. Mira, si por lo menos no se te ocurriera invitar a Luisa. Ah, no, no. A Luisa la dejas tranquila. Ellos estamos tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Yo no sé por qué tú eres tan requetepesado con las mujeres. Por eso ninguna te dura. Yo no sé. Luisa es un pan. Además, es mi amiga. Deberías tener eso en consideración. Deberías estar haciendo esas cosas que hace. Ella a mí me cae bien, Marlene, y yo me siento muy bien con ella. Pero yo no creo en eso de I love you, Marlene. Yo prefiero el I want you. Además, las mujeres que se enganchan a mí no me convienen. Tú lo que prefieres son las huaricandillas. Esas son las que prefieres tú. Ay, Marlene, por Dios, luz, paz y misericordia. Y déjame buscarle la pieza a esa, Lazo. Una honra no te debería buscarte. Chena, mami. Qué tiempo sin verte como toda la... No, ya más una huertecita. Oye, te has hecho una pelota de playa, viste, estás engordando. Estás acabando de hacer, ¿eh? Viste eso. ¿La cuadrate? Qué buena voy a cuadrar yo, Lilo. Si no tengo dinero ni para invitarle al parque de inversiones. Ah, no te me hagas, no te me hagas que tú eres un tipo que se mueve. Sí, compadre, yo me muevo, pero estoy pasmado, de verdad que sí. No vendí nada en la feria, me hostilé y me fui de ahí. Ven acá, hablando como los locos, ¿cómo está el hierro este? El día que tú me pagas, Lazo. Coño, Lilo, hermano, no me hagas eso, no me hagas eso por tu madre, que yo sin esto no soy nadie. Aguanta, a mí me gusta divertirme y disfrutar igual que tú, Lazo. Y ponerme buena coba y la estilla, ¿sabes? La estilla siempre hace falta, ¿o qué tú te piensas? Oye, Lilo, muchas cervezas que yo te he pagado a ti y yo fastidio, así que métele mano a esto. Oye, yo te invito una botita de ron, después del líquido. Está bien, está bien, está bien, está bien. O sea, que conmigo tú no tienes problema. ¿Qué te pasa a ti, Hijo, me tumba, me tumba. ¿Cuándo fue que tú llegaste? Ahora mismo voy a, a ver si pinta, a pintar una, unas macetitas ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, chica, qué lindos los ojos? Los ojos, los ojos, ¿viste? ¿Te gusta? Sí, es, es lindísima. No, y de cerquita es más linda todavía porque le gustan los animalitos, tiene, tiene pájaros y una, y una, y una jicotea. Mirá, bienvenido, si está húmedo, chico, lo toques ahí. Eh, mira, esta, esta novia, es más linda que, que, que todas las otras, que la Tania, que la, ¿cómo se llama? Serafí, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se mueva? A Alejandrina, que la Alejandrina también. Oye, espérate un momentico, eh, Alejandrina no es novia mía, eh. no, 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 mentiroso. Mentiroso, chico, mentiroso eres tú, que mentiroso. Es más mentiroso que un pobo. Oye, yo no soy ningún mentiroso, mira, Alejandrina es, es otra cosa, eso tú, yo sé, sí, tú lo vas a entender alguna vez en tu vida, tú vas a ver. Ah, sí, sí, yo soy, yo soy bobo. Bueno. Qué casualidad. Nada, que más de temprano porque la venta estaba floja, así que. No, bázaro, por tu madre, que no me digas eso, compadre. Tú viniste escachado, pelado, pelado, como un plátano macho. Total. No, yo tenía la esperanza que cuando tú llegara viniera con el guano, para por lo menos echarle una pometa y tratar de, caramba, ni que se hubieran puesto de acuerdo. ¿De acuerdo en qué, Marlene? Qué casualidad que los dos hayan llegado tempranito. Bah, pues mira, que no hay nada de eso, ¿sabes? No, ven acá, papá, tú no tuviste problemas en el trabajo hoy, ¿verdad? Oye, Marlene, deja esa talla conmigo que tú estás hoy, que te da lo mismo bailar pegado que hacer el amor con otro, se pone insoportable. Está linda la pañoleta esa que te has puesto. Vámonos ya, Jenny, mira la hora que es. Ay, Adriana, con esto es puro, Mauricio, vienes rápido. Es más, voy a practicar, lo voy a llamar con la mente. Concentración. Mira a ver si te puedes comunicar con Ernesto, para que no se vaya si me demoro. Ay, Adriana, hay que ver que el amor te pone simpática. Ay, sí, Jenny, no te puedo negar que me siento mejor que nunca. Ay, yo lo sabía, ayer las chismosas me lo dijeron todo. Luna llena para tu casa y para tu mente, plenitud, dulzura y candor. Sí, sí, debes rectificar la tirada, brujita, porque no todos fueron flores en el camino del amor. Vamos a ver, vamos a ver. La malvada, eso. El castillo. ¿Fuiste mal recibida? No. Aunque María Antonieta y Alejandrina pusieron sus caritas. Pero no lo demostraron abiertamente. O sea, no sé, no sé qué pensar. ¿Alertas? Hay que estar alertas. Detrás de la calma siempre viene la tormenta. ¿Hablaron de mí? No. María Tiri. Bajito. María Tiri, vengo por el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Vengo y chuti eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tú dices? Ay, no, Alfredo. Eso sí que no, fíjate. No fue culpa mía. El horno se volvió loco. Oye, quemaba toda la galleta. ¿Cómo tú vas a decir que el horno, mi vida? El horno, te lo juro. Oye, yo metía la cártara y salían quemaditas, quemaditas. ¿Y la tecnología moderna? Con todo y eso, chica. Con todo y eso, si lo que salían eran chicharrones. No, no, si el jefe de producción quiso cambiarme de puesto. Pero dije, de eso nada. Yo atiendo el horno o renuncio. Y renuncié. Ay, madre, Alfredo. Alfredo, ¿qué es eso, Alfredo? Alfredo y mamá. Ay, cuando se entere, ¿cómo se lo vamos a decir, Alfredo? Diciéndoselo, hay que decírselo todo. Yo a esa fábrica no vuelvo más. Ay, Alfredo, qué va, qué va, qué va, qué va. Esto no te lo voy a aguantar, Alfredo. Tú dices que no, pero seguro te entretuviste. No. Bueno, yo lo que pasa es que me ponía a pensar, ¿no? Y a contar, a contar las galleticas. Y entonces parece que tanto número me atolondré. Eso, es un trabajo de mucha responsabilidad. Y no pueden haber faltantes ni nada. Ay, Alfredo. Alfredo, yo creo que tú vas a tener que hacer lo que dice mamá. ¿Qué? Tú vas a tener que ir a ver un psiquiatra viejo. ¿Yo? Mi loco. Hola. Hola. No, 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 ni te me acerques que te compago. Wow. Así es que como el nene tiene que ser catarrito, hay que venir a verlo. Tú que lo maltrías. Por favor. Oye, ¿te voy a servir algo suave? Bueno. Dale. Voy a traer mejilo. ¿El teléfono no sonaba o yo estoy loca? El problema es que yo creo que sea Eva y no quiero contestar. Ella está llamando insistentemente y cuando en el día sale, vuelve. ¿Eh? ¿Y tú sabes cómo está la señora y tú sabes cómo está la señora Está indiviriguita. Y con razón. Amigo mío, cuando las mujeres nos ponemos así, no paramos hasta descubrir un caño. Y eso es fatal, Gutiérrez. Yo lo sé. Pero yo me cuido. No te preocupes. Pero ojalá hubiera sido Eva. Mira, a mí me parece un poco tonto eso de llamar y no hablar. Sí, claro. Esa muchacha es bien simple, María Antoniana. Ah, sí. Pero bueno, a mí se me ocurrió dar el teléfono para que me diera una respuesta y ahora estoy como entre la espada y la espada. ¿Qué tú crees, Gabi? Ay, Gutiérrez. Te tiene loco tú, Lolita. Mira tú, yo vengo a hablar de un asunto serio sobre Ernesto. Y tú me tomas de consejera sentimental. ¿Qué cosa? También en otras ocasiones yo te he dado buenos consejos, ¿no? Tengo tres, yo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y a propósito por fin vista ese hombre. ¿A quién? ¿A la salud? Sí. Sí. ¿Y? 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 Sí, nada. Nada. Hablábamos sobre el problemita ese con Ernesto. Me aclaró algunos asuntos y punto. Libre, sano y salvo. Caramba. Yo pensaba que estabas más interesado. Ah, no. Trabaja, tonto de mí. Si lo que quieres es hacerte imprescindible, pues, misión, buena estrategia. Déjame decirte que el... Ernesto, ¿cómo se llama? Lázaro. Lázaro ese se va a acordar de ti toda la vida. Si tú supieras, Gutiérrez, soy yo quien se está acordando de él en estos días más de lo que quisiera. No sé qué tiene de atractivo ese muchacho, la verdad. Es un poco loco. Simpático. Audaz. No sé, quizás sea eso. ¿O qué? Estoy extrañando un poco a Huerta. No. Tú sabes que no es eso. Tú sabes que no es eso. No te engañes, amiga, amiga. Además, tú sabes que entre nosotros no vale eso de fingir. No, Eva. Si vas a llamar tiene que ser con una condición. Tienes que decirme dónde es. Bueno, pero es que es una llamada personal. Pero tú sabes lo que pasa, que aquí viene todo el mundo a hacer llamadas y si son al interior, después la puerta viene por las nubas. Ah, no, no, no te preocupes si la mía es la que viene por la ciudad. es rapidito. Gracias. ¿Qué te pasó, Eva? ¿Se te cayó la llamada? No, es que parece que no había nadie. Bueno, gracias. Caso sutil, dígame. no te preocupes que el neto espera por ti una eternidad se hace falta. ¿Alguno de ustedes sabe si Roberto está o lo están localizando? ¿Roberto? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Mariel? ¿Pero tú estás segura, Cristina? Sí. Oca, oca. Chao, chao. Sí. Ahí, gracias. Por fin se ve algo grato en este lugar, ¿no? Tiempo empleado en producir. Pero tampoco me presiones a mí que yo no soy una máquina, ¿ven? Yo necesito tiempo para pensar, cabeza bien libre. ¿Ah, sí? ¿Para pensar en qué? No me diera que la boda. Bueno, y si pienso en la boda, ¿qué? No me voy a casar, que hay de particular en eso, a ver. Pero bueno, para que tengas tu cabecita bien contenta no es en eso precisamente en lo que estoy pensando ahora, así que no te preocupes. Ernesto, yo no quiero que tú malinterpretes mis palabras. Pero, ¿tú me permites un consejito? Adelante, mi consejera. Esto de casarse es una responsabilidad grande. ¿Tú tienes la suficiente confianza en esa muchacha? No lo creo. ¿Qué clase de tonto yo he sido contigo, chica? Yo que empecé que tú habías cambiado, ¿no? Ya desapareciste a Tania y ahora ¿cuál es el plan que tienes con Adriana, ahí? ¿Qué? Qué injusto eres, Ernesto. Qué ingenuo. Yo no tengo nada en contra de esa muchacha y te lo voy a demostrar. Llevo días tratando de erradicar una nueva plaza en mi empresa y hoy te puedo decir que ya tu novia es diseñadora de mi casa de modas. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Ves? Exiges acciones benévolas y sin embargo me mientes. ¿Quién te provocó esas lesiones? No me respondas porque yo te lo voy a decir. Fue el marido de esa mujer. ¿Sí? No me lo vas a negar porque yo lo sé de una fuente muy cercana. Bueno, tú no me estarás queriendo decir a mí que fuiste a ver a Lázaro, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te dijera que sí? ¿Cómo que qué pasaría si tú me dijeras que sí? No. María Antonieta, yo no puedo creer que tú hayas ido a casa de Lázaro. Dime si tú fuiste a casa de Lázaro, por favor, dímelo. Sí, fui. Fui para pedirle que me dijera lo que tú me niegas y además para pedirle que no te hiciera daño. ¿Pero quién coño te ha dicho a ti que tú eres mi ángel de la guarda, carajo? Yo soy el ángel de la guarda, Ernesto. Entiéndeme, no te pongas así. ¿Cómo tú quieres que me ponga, chica? ¿Cómo tú quieres que me ponga después que me pusiste todo bien ridículo delante de los ojos de todo el mundo, ¿eh? Me jodas, coño. Te voy a invertir una cosita por última vez en la vida, te lo juro. Cuando tú quieras, tú vas a casa de Lázaro y resuelves tus problemas. Los míos, coño, los resuelvo yo. por favor, ponte mi lugar. Yo siento una gran responsabilidad por ti. Yo soy tu madre, Ernesto, soy tu padre. Tú eres lo más grande que yo tengo. Tú eres mi luz, tú eres... tú eres mío. Fíjate. Te voy a pedir un favorcito. Escúchalo bien, bien, bien. Nunca más. Nunca más, María Antonieta, te metas en mis problemas, ¿bien? No puede ser. El muchacho no puede estar desaparecido. ¿Qué te dijo la novia? Nada, no sabe nada de él desde la semana pasada. Yo no me merezco que a mí Ariel me haga esto. Y los compañeros del grupo, no se lo puede haber tragado a la tierra, ¿no? No están cayendo los ensayos, la escuela no saben nada. Si tú no hubieses ido a la casa, si tú hubieses metido esa guilleja en la cabeza. Si nuestras conversaciones no terminaran a gritos, si Ariel no se sintieron extraños en su propia casa, estas cosas... ¡Ah! ¡Así que la culpable soy yo! ¡Mira, el culpable eres todo, el hijo! ¡Ya, Cristina, por favor! ¡Ya! El problema es que nuestro hijo está desaparecido y tiene que aparecer. Pero no tengo lugar donde buscarlo. Pues hay que buscarlo y tiene que aparecer, por favor. Estás extraño que Ernesto no haya llegado. A lo mejor se encontró con la otra y... ¿Con la otra? ¿Con qué otra, Ñico? Mira, tómese su cafecita. No me digas esas cosas que me las creo. ¿De verdad que no lo he amado ni nada? No. Además, acuérdate que yo me pasé toda la tarde con Gladys. ¿Con Gladys? Hasta me hizo un cafecito con espuma y todo. ¿De verdad? Por lo que veo, ustedes se están llevando muy bien. Me voy. Que me está esperando un trabajito allá afuera. Está bien, está bien. Usted sabrá. Usted sabrá sus cosas. Si Ernesto llama, yo te aviso. Sí, claro. O mejor, llámalo tú. ¡Sea boba! Ay, boba no, Ñico. Estoy enamorada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Buenas. Por favor, está registrado aquí Ariel Artola Caso. Un momento. Aquí no aparece nadie con ese nombre. Gracias. Aquí no se puede fumar. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir buscándolo. Tiene que estar en algún lugar. ¿Pero dónde? No te desesperes, Cristina. Ya aparecerán. Mi amorcito. ¿Cómo te está? ¿Cómo estás tú? Bien. Yo pensé que tú no ibas a venir. No. ¿Cómo no iba a venir a verte, chica? ¿Eh? Pero no me llamaste ni nada. ¿Por qué? No, porque quiso venir a verte aunque fuera tan bien. No. El problema es que mi hermana quiso arreglar algunos asuntillos conmigo antes de salir. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No. ¿La verdad es que no? Fue... Fue y habló con Lázaro sobre lo que había pasado. Ahora imagínate lo que estará pensando él de mí, ¿no? Oye, me olvídate de lo que Lázaro piense de ti. Eso no es importante. Lo que sí me parece es que tú debes hablar con tu hermana, Ernesto. Claro. Ella tiene que saber que tú eres capaz de hacer cosas por ti mismo, ¿no? Tú sabes, mi amor, que a veces yo me pongo a pensar y... Y la entiendo, ¿no? ¿La entiendes? Sí. Ella quiere que yo sea como su hijo, ¿no? Pero bueno. Cambiando el tema te tengo tremenda noticia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Consiguió que te cambiaran la plaza. Mentira, mentira, mentira. Es mentira. Mirá, de mi diseñadora. ¿Verdad? Mira lo que te traje. Ay, Ernesto. Para ti. Yo no me lo puedo creer. Para mí. Para ti, mi amor. Ay, qué lindo. Me gusta. ¿Qué pasó? Pero... ¿Tú no crees que lo de nosotros ha influido para que ella tomara esa decisión? No. ¿Eh? No. Mire, si usted se ganó esa plaza es porque es tremenda disencción. ¿Eh? No. Yo no me lo vea. Música Yo tenía la esperanza de cuando llegara la noche Ay, Cristi, por tu madre, me tienes nerviosa ni tan bien, chica Oye, los muchachos hoy en día, están medio locos, chica, ya son así Tú vas a ver que Arielito ahorita parece por ahí como un loco Ay, no, lo hubiese llamado aquí, hubiese dado un recado en su casa, qué sé yo, otras veces lo he hecho Ay, ya, pero mira, cuando no puede comunicar aquí, él llama ahí arriba y yo me mando enseguida y te aviso Ven acá, hiciste la denuncia de la policía, ¿no? Sí, sí, dejamos hasta una foto y todo Ah, ya normal ¿Y ya Eugenio sabe lo que las activan? No Estuve intentando comunicarme con él, pero no pude Estoy esperando que llegue para decírselo Está bien Bueno, mija, tú sabes dónde estoy por si cualquier cosa viste, mi amiga Chao Chao No quisiera irme, pero parece que debo ¿Tienes con qué anotar? Ahí puedes localizarme cuando sepas algo Y por favor, Cristina A la hora que sea, avísame ¿Eh? Entra ¿Se puede? Sí, pasa Acabo de comunicarme ahora mismo con Galarraga como usted me pidió Y ya le dejé todos esos mensajes Perfecto Ahora falta que llame pronto A ver si dejó lista esa gestión mañana Ay, usted como siempre No olvida ningún detalle Yo por la mañana, como un rebulico, nunca sé qué me voy a poner Es que eso es precisamente lo que me pasa, ¿sabes? No sé qué me voy a poner No me gusta eso Pero ese, por ejemplo, es... Primaveral, digamos Claro que no tiene nada que ver con su estilo, que es más elegante ¿Ves? Eso es precisamente lo que me pasa Estás acostumbrada a verme con esos trajes tan rígidos Ya me tienen aburrido, no... Quisiera cambiar No sé Enjuague de neutrógeno después del baño Aceite, cascarilla Ay, mascarilla Ay, muy importante Muchos vegetales en la dieta Que dan brillo hasta en las uñas Y niña, eso es todo Enseguida que mami me dijo que se iba a hacer la cirugía Salí corriendo a buscarte Por supuesto Ay, niña, esos son métodos muy drásticos Además, siempre tienen sus complicaciones Yo abogo por algo más natural Un cambio de luz, por ejemplo ¿Qué es eso? Bueno Que empiece con las cosas que les recomendé Y después me cuentas Ok Y me voy Ya tengo clientes esperando No te vayas, que te quiero enseñar una cosa en mi cuarto Ay, no vendría mal Que pusieras un mirasol Niña Para alegrarte Chao ¿Te falta mucho? ¿Cómo no va a faltar mucho? Si es que empiezo la página Y tengo que ocupar y empezar la página Oye, voy a tenerme que ir a trabajar a la oficina ¿A esta hora? Ay, no me vas a reír ¿Y qué voy a hacer? Aquí entre las visitas y el teléfono No dejan trabajar a uno Bueno, las visitas sí Pero las llamaditas Por suerte han cesado Bueno, hablando de llamaditas El teléfono aquí está roto ¿Tiene tono? Sí Sí, tiene tono Parece que ya se cansaron No trabajes tanto Carlos Medio ¡Ey! Regresaste temprano hoy ¡Qué milagro! Hasta mañana Tú como siempre, acechando Neto, no me digas eso Que me haces parecer al lobo, Feroz Pero tú no eres la caperucita roja, ¿verdad? ¿Yo? No Cuando tengo el hacha en la mano, soy el leñador Vamos a dejar los cuentecitos de hadas, Alejandrina, ¿eh? Estamos bastante grandes ya por eso Bueno Es que como para mí lo nuestro fue como un cuento de hadas Esas noches en la costa No puede ser que tengas tan mala memoria, Ernesto Tan rápido lo olvidaste ¿No crees que valdría la pena repetirlo? Tú sabes que tengo un tremendo sueño Voy a descansar, ¿eh? Pero te aseguro que después vas a dormir mejor Hasta mañana No te hagas tanto las robas, flaca Quédate hoy y ya No, Lilo No puedo Mañana tengo que levantarme temprano Además, bastantes veces que viene por gusto Oye, lo bajito que Chuli se puede levantar Mami Mami, las otras veces no importa Hoy es nuestra noche La noche de noche Ah, sí ¿Y las otras noches con quién fueron, eh? No seas bobo, flaca ¿Qué importan las otras noches? Yo te quiero a ti, flaca ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Eso es lo que no sé, Lilo ¿Cómo es que tú me quieres, eh? Mami Mírame Yo te quiero a ti De aquí a Saturno Y de vuelta Y de vuelta, flaca Y de vuelta, flaquita Vamos para el cuarto, anda Más que pon la toallita de esta, mira Sí Ay, que oscate Mira que no hablaba Uy, mi, esta casa siempre está llena de ropa Siempre 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 Ay, Afri Yo no sé cómo le vamos a decir, mami Que tú no estás trabajando y ya Oye, se lo decimos y ya Si tú quieres, yo mismo se lo digo No ¿Tú estás loco? No digas eso nunca, ni jugando Adelante Afri Afri Afri, porque tú no vas un ratico al parque, ¿sí? No, 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 no Dale Hay tres quitos, mira Hay solecitos Mira qué lindo estos días, dale No Mira, pa' qué Un ratico No, Maritiri, no, Maritiri No, no Bueno, dame a Tori un ratico No, 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 no Yo me quiero quedar con Tori Porque así nos movimos los dos juntos Y de paso Él sueña lo mismo que yo ¿Entiendes? No No, no, no Ven Ven con mamá, Tori Ven con mamá Dale, Afri, embúllate, ven No, chica, no quiero ¡Dale, Maritiri, no! Un poquitico de fresquito, solecito, dale Antes de que mamá venga de buscar la leche Así te acuerdas en el banquito Echas un sueñito y después me cuentas ¿Me cuentas? Sí Uno Dos Tres Sí Uno, dos, tres Probando Sí Sí Probando Uno, uno, uno Uno Tori, chica, tengo Estaba papando Chica, tengo Uno, uno, sí Uno, dos, tres Sí, sí Sí Ay, Tori Ay, mamá Sabes que te hice venir para anunciarte que el cambio de plazas ya está aprobado Es una decisión Y, bueno, lo que va a demorar un poquito Pero ya es un hecho ¿Quieres un café? Sí, sí Ay, me va a disculpar, pero ahora mismo no sé qué decirle No te preocupes Aleja, tráenos un café Sí, gracias No tienes que agradecerme Para nada Además te voy a decir otra cosa No pienses ni por un segundo que este cambio ha tenido que ver con tu relación con Ernesto No Me leerá mucho que me diga eso, ¿sabes? Porque yo he escuchado algunos comentarios y no me gustan mucho No hagas caso Tú has sido promovida diseñadora de esta casa de modas y esa es una decisión irrevocable Que además te la mereces Jorge, Roberto, Gardeña, todos hablan muy bien de tu trabajo Sí, esos son amigos que me quieren mucho, la verdad No sé cómo agradecerles No te preocupes Oye, una cosita sí quiero pedirte Necesito que te mantengas en tu puesto actual Un tiempo más hasta que encontremos otra operaria Ah, está bien, está bien, no se preocupe Pero no le niego que estoy loca por empezar ya Me lo imagino, pero pronto, pronto Está bien Y te garantizo que vas a tener muy buen apoyo en Jorge Ay, el otro día me acordé tanto de ti, Jenny Sí Pasó por casa un señor que vende unas plantas ornamentales preciosas Con sus búcaros de barro y todo Ay, qué genial Ay, qué genial ¿Qué leyes esto? Nada, ya que celebraste entramos a la tierra prometida, ¿no? Viste, aquí las noticias se riegan como pólvora Ay, entonces ya lo sabes Sí, lo conseguimos Ay, Adriana, te voy a extrañar tanto, mi chiquitita Pero me alegro muchísimo por ti, de verdad Gracias, Gardeña, yo también te voy a extrañar Yo lo sé Pero además todavía voy a estar un tiempo aquí No me voy a ir tan pronto Solo espero que estés pronto conmigo Bueno, felicidades Chao 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 Bueno, después nos vemos Está bien, Jenny Hasta luego Chao, Jenny Chao, cuídate Oye, me quédense ustedes aquí tranquilitos Que yo voy a ir al merendero Porque esto hay que celebrarlo aunque sea con refresco Está bien Gracias, Jenny Amor Ya siempre están dispuestas Oye, no debería fumar tanto Ariel está perdido, Diana Desde ayer nadie sabe dónde está Lo hemos buscado por todas partes y nada A lo mejor aparece, Roberto Piensa en eso, piensa en eso Pasé toda la noche en Vela esperando un recado de su madre No llamo Sinceramente, aquí hoy yo no me ha ido La que quisiera es estar en su casa esperando Si no fuera por la dichosa promesa que hice De no poner nunca más los pies En esa casa Bueno, pero ahora hay razones de fuerza mayor Tal vez si yo aquel día Nada Nada que Que Ariel se tiene que sentir muy mal conmigo, Ariana Ay, Roberto Ya, por favor No te tortures más Tú verás que va a aparecer Tú verás Verdaderamente no el fútbol Ni yo, Valeria Y mira que le he dado vueltas a ese asunto Siempre pensé que lo de la promesa de la plaza diseñadora para Adriana Era solo eso, ¿no? Una promesa Pero ahora no sé qué pensar Mira Si María Antonieta se ha empeñado en promover a Adriana Puedes estar segura De que algo se trae entre manos Ojalá Porque siento que estoy perdiendo terreno con Ernesto Bueno, me voy Que deje a Grisel ahí pendiente de las llamadas de Eva ¿A quién llama, Eva? Bueno, chica, después de mucho indagar Pude sacarle que llama a un hombre Y que ese hombre es Maduro Gentil Inteligente Seductor Es que no sé si de pronto Ese hombre me representaba a tu papá Y a mí también Pero ni pensar que a tu papá Ni que a Eva Además Dice ella que no tiene carro Menos mal Porque me veía cogiéndola por el cuello Ay, Camila ¿Tú serías capaz? De eso Y de mucho más Tú no me conoces Alejandrina Bien Y me disculpa la demora No, por favor No tienes que pedir disculpas Más bien soy yo quien debe agradecerte y pedirte disculpas Porque sé que estoy un poco majadera en los últimos tiempos Esa es que me tiene mal acostumbrada ¿Entiendes? ¿Ya has sabido de él? Ajá Sí, él me llama muy a menudo Ahora parece que se va a demorar Está como enloquecido con las escuelas de samba Tú te imaginas, Roberto Él por allá divirtiéndose Y yo aquí angustiada Porque no sé ni qué ropa me voy a poner ya Nada me gusta Cada vez que escojo algo me sienta mal Y no me favorece No, pero le podía consultar a Jorge O a Georgina O a Carmen Sí, tiene razón Pero no es igual, Roberto Tú sabes que sabes Ha diseñado para mí toda la vida Me conoce muy bien Ha hecho un estudio de colores Tiene mi carta de colores Y él sabe perfectamente guiar mi estilo Mis gustos No es igual Bueno, un cambio puede favorecer Aunque usted se ha oído llevar la ropa muy bien Le ha realzado su imagen Ay, Roberto Gracias Eso es una gentileza de tu parte Pero te lo agradezco mucho, de verdad Lo que pasa es que debe ser que yo estoy cambiando Tengo otra óptica, ¿no? Y me gustaría vestir un poco más... Bueno, no sé, no sé Algo diferente Hoy no sé ni qué escogí Ni cómo vine a trabajar Si estoy bien o mal Tengo muchas confusiones, ¿entiendes? Bueno, gracias por el vestido María Antonieta Si es posible Me hacía falta irme un poquito más temprano Es un asunto personal ¿Te puedo ayudar? No Aunque me autorice es suficiente Roberto Sabes que te he brindado mi ayuda Yo sé que tienes problemas personales Y tienes que resolverlos Porque ya ves que te están afeitando del trabajo Y eso no está bien Anda, consúltame Vamos a conversar Vamos a encontrar soluciones Decídete Ya sabes dónde pueden encontrarme Hasta luego Hasta luego Bueno, dime ¿Alguna novedad? No Solo entró una llamada ¿Sí? ¿Y anotaste? Déjame ver No, no hizo falta Era para María Antonieta Pero no dijeron el nombre Ni dejaron ningún recado Ay, qué raro Cada vez que llaman a María Antonieta Siempre dicen de parte Pero era un hombre ¿Una mujer? ¿Hombre o mujer? ¿Era hombre? Uy Bueno, no importa Si a él le interesa Que vuelva a llamar Claro Bueno, gracias por la molestia, Grisel No, por nada Ah Y Eva no vino A molestar Menos mal Bueno, muchas gracias Se han portado como angelitos Lo que somos Ah, Fabián Que me encontré con Georgina Que quiere verte Gracias Este grupo no te da mucho trabajo, ¿verdad? No La verdad, con que son nuevos No me puedo quejar Se trabaja muy bien con ellos Ah ¿Y de mí? ¿No tienes quejas? No, de ti tampoco Pero bueno, ya tú eres una veterana en esto Ey, ey, ey De aquí la única veterana Es Jenny Así que Ah De buena tinta Se comenta que se va a firmar un contrato Y te van a proponer de fotógrafo ¿Sí? Sí Sí Qué interesante Y como a ti te gusta tanto este grupo Quizás nos puedas proponer Y así estar un poquito más juntos Y al fin me puedas hacer las fotos Pero esto no se lo vayas a decir a nadie Porque es confidencial Porque es confidencial ¿Sí? No me digas Sí Es tan confidencial Pero tan confidencial Que toda la casa de moda lo sabe ¿Cómo? Lo que estás oyendo Lo que estás oyendo Camila Es que todo el mundo en esta casa Está al tanto de esa selección ¿Y tú vas a llevar a Jenny? Por supuesto Aunque tú sabes que esa decisión No depende de mí Así que es secreto, ¿no? No Ay, yo no tengo la culpa, ¿eh? A mí me lo confiaron así ¿Y yo qué me he pasado todo este tiempo Mordiéndome la lengua? Para que no se me fuera delante de nadie Tú como siempre, mi amor En las antípodas ¿Anti qué? Antí Ay, no, mi amor Jenny, por favor Préstale un laruso a la niña Qué cómico Bueno ¿Y qué cosas vamos a hacer ahora Si todo el mundo lo sabe? Oye Moverse Mira Caminar Callar Yo diría que caminara No, no De cascarilla para arriba, mi niña No, no cuentes conmigo Oye, hazme caso Y no hagas como Jenny Traigo la última Seguro que es secreto Sí Confidencial Muy confidencial Casi Casi Sí, ok Mátenla Pobrita No se lo voy a dejarse a nadie Tú mira Junto en vos Ay, estamos rodeados, mi niña La defraudamos Ariel Ariel Nada hay oculto bajo el sol, querida Fabián ¿Por qué lo dices? Por Fabián En un final todo en la vida se sabe Para mí no es ningún problema que se note que a mí me interesa Fabián Soy una mujer sin complejos De todas maneras, no te entiendo ¿Por qué tú me dices eso? Vi tu reacción cuando yo le pregunté a Grisel por él hace un rato ¿Yo? No Si a ti te gusta Fabián y no te interesa la diferencia de edad Pero si es precisamente la diferencia de edad lo que me atrae No hay nada más maravilloso que el esplendor de la juventud Cuando estoy con él me siento como de 20 años Mira, a mí sin embargo me gustan los hombres con experiencia Así siento que voy por camino seguro Tú puedes darte ese lujo porque eres casi un adolescente Pero yo tengo que medir menos las consecuencias y disfrutar más el momento Por eso no me interesa que se sepa mi pasión por Fabián Estoy muy apurada y no tengo tiempo para detenerme a borrar las huellas Tú lo dices como si fuera una película de suspenso, misterio Tú eres la que vive envuelta en el misterio ¿Sigues todavía llamando al señor y dice que me dijiste? Nunca contesta el teléfono ¿No tengo suerte? Suerte que la mujer no te haya dado un escándalo ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo Gina, él y yo no estamos, no somos nada ¿Tú crees que estoy haciendo algo mal? Mira, Mariel, mírame que estoy hablando contigo ¿Tú crees que es justo lo que hiciste? ¿Tú sabes cuánto ha llorado tu madre? Quiero pensarte en eso Y todo por una perreta Porque hasta ahora no hay nada que justifique tu desaparición No quería verlos, a ninguno de los dos Te basta eso No me hables así, Ariel Hablo así porque ya no creo en ti Me decepcionaste, ¿sabes? Pensé que tenía otro padre Pero me equivoqué No digas eso, Ariel Ya no eres el mismo, viejo Lo siento Para mí algo ha cambiado Yo esperaba tu apoyo Estaba seguro de que estarías de mi lado Convenciendo a mami como me prometiste No me juges así, Ariel Al final es tu madre la que lucha contigo Si ella me dice que no quiere que faltes a los estudios Por estar luchando conmigo como tú dices Ella no me va a obligar a hacer lo que no quiero ¿Entiende? Ariel Tú me fallaste, viejo Me fallaste Alfredo Alfredo, ¿qué tú haces aquí? Que me cansé de agarrar el sol en ese parque, chica Mamá está en el cuarto, habla bajito ¿Ah, sí? Sí Mejor, así voy y le cuento todo lo del trabajo Te lo cuento todo Alfredo, por favor Que hay que pensar muy bien cómo se lo vamos a decir ¿Y por qué tengo que estarme escondiendo, vieja? Oye, pues por cómo me aterrillo dando vueltas solo en ese parque Ahí, ahí, ahí Por eso, amigo, mi vida ¿Por qué tú no bajas de nuevo y te refrescas? Mira cómo estás empapada al sudor Dale en la escalera si quieres Que ya no va a bajar ahora nada No, no Yo necesito descansar Necesito estar con mi hijo Teresita no puede decirme nada Porque yo haya perdido el trabajo ¿Qué culpa tengo yo que se hayan quemado la galleta? A ver No, no No, no voy a entender nada de eso ¿Qué cosa es lo que no voy a entender, Maritere? A ver, Alfredo, explíqueme Yo no sé cómo voy a explicar Este clima que es tan sensual Que me hace sentir igual ¡Va! ¡Va! No lo dudes, no hay otro lugar Hola ¿Qué pasa? ¿Ander? Mira cómo estoy Toda sudada No te preocupes por esas ni miedades Además, piensa que para mí Siempre Y como quiera que estés Tú vas a ser la más bella Sí, pero Usted sabe ¿Usted otra vez? Es que no esperaba que vinieras Pero pasa Gracias Pasa y siéntate ¿Pasa? Ay, qué ganas tenía de verte Pero yo te llamé Como había prometido ¿Ah, sí? Qué bien ¿Ah, entonces quien llamaba a la casa eras tú? Bueno, no sé ¿Por qué lo dices así? No, no, no Por nada Es que Como te contestaban Y tú no respondías No, yo Es que no sé lo que me pasaba Cuando no oía tu voz Me daba por colgar Era como si estuviera haciendo algo malo No sé Ahí va Pero qué de malo puede haber en qué tú me llames ¿Y por qué no respondías? Bueno, pues Déjame explicarte Lo que pasa es que no me sentía bien Estaba acatarrado No me lo notas Si ni lo que hablaba se me entendía Pero eso no es lo importante Lo importante es que tú cumpliste tu compromiso Y bueno Sobre todo lo más importante para mí es Saber que tú me tenías presente Eso, Eva Borra toda mi angustia ¿De verdad que estabas angustiado? Tú no puedes imaginarte cuándo, muchacha Pero además dame una alegría más ¿Por qué no me dices que me llamaste para decirme que lo nuestro Podría ser algo más que de amigos? Bueno No sé lo que para ti significa Ser algo más que amigos Significa Esto 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 Esto